¡Morfi! 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 ¡Bravo! ¡Buen día! Bienvenidos, muy contentos de estar acá Hoy es jueves 22 de octubre ¡Ahí está! ¡22! ¡Te loco! Programa número 84 Se viene el programa número 100 Si es que llegamos Si es que llegamos El desafío entre los cocineros, como ustedes saben Es un poco en broma ¡Upa! Fui bastante en serio Y cada vez más en serio Hay tres elementos básicos Y tienen que jugar por los que les faltan Si estuvo picante la semana pasada Hoy se van a matar Todos se preparan trampas Yo también Así que vamos a ver de verdad Cómo hacen para cocinar los dos Así es, además con esos ingredientes Tienen que hacer un plato increíble Porque nos visita uno de los candidatos A presidente Daniel Sion Muy bien Van a estar con nosotros el día de hoy Tenemos un montón en el programa Así que ¿por qué no arrancamos? ¿Qué te parece? Cuando usted lo diga Como les digo siempre El amor es fundamental en la cocina Pero con el amor solo no alcanza De comida y cocina Algo hay que saber Le damos la bienvenida A nuestra orquesta de cocinero Cocinero de Mortis ¡Ahí va! Y ¡AHí va! No, 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 no. Qué maravilla, ¿no? pusimos de moda. Me gustó a unos cuantos. Hace un año que se venden, pero bueno, acá vamos a día y media de la mañana y bueno, ¿qué va a hacer? Nosotros la vamos a seguir usando, quiero avisar. Señores, bienvenidos. Hoy desafío de ingredientes. Si no le corresponde, ¿no? Desafío de ingredientes. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué se te ocurre que podés hacer? ¿Acelga? Acelga, huevo y harina. Y harina, sí. ¿Qué vas a hacer? Bueno Con huevo, harina Se agrega un poquito de agua Y acelga Unos ravioles Ahora Excelente Ahora Qué tristeza Tener que servirle A Scioli Sí Es un tipo que viajó por el mundo Ya cuando era campeón de motonáutica Sí, obvio Unos ravioles tristes Sin queso No Sin nada Le vamos a poner onda Le vamos a poner onda No sé cómo No, no sabemos Aparte en eso Para que tenga atención Para que sea divertido de verdad Hoy nos vamos a poner más duros Bien ¿Por qué? El que no gana queso Sí No usa queso No El que no No sé Hay más elementos que necesitan Sí, claro Obvio Van a jugar por los elementos Muy bien Pero el que no, no Bien No, sí Así tiene que ser Por los cotones Es un chiste ¿Vos qué creés que vas a hacer? A ver, a mí me gustan mucho las acelgas Ajá Y voy a usar por un lado las hojas Y por otro lado las pencas Ah, muy bien Con los huevos Y la harina Sí Voy a hacer unas Pencas fritas ¿Qué es una penca? Una penca es el tallo Claro El tallo ¿Te lo muestro? Mirá, mirá Acá Tenemos una hoja de acelga Y la penca Que habitualmente uno la tira Claro El tallito de la acelga Bueno Yo voy a ver Vení, vení, por favor Vení como el evitado Es hermoso Es hermoso Mirá Con esto Sí Ahí va Perfecto ¿Ves con esto? Con el tallo Sí, con lo que se tira Con lo que se tira Eso se llama penca Y con esa penca No se tira Hoy va a ser prácticamente El plato principal Excelente Tenemos queso rallado Tenemos roqueforte Hay ricota Hay ricota Te lo vas a tener que ganar Corazón Te lo voy a ganar A lo mejor Yantal Melich Hoy te voy a jugar contra vos Ojalá Melich Yantal Y fuera el otro equipo Me ha ocurrido un poquito De tu gracia Muy bien Me gusta mucho La ropa Muchas gracias Estás muy linda Muchas gracias Le mando un beso Benito Fernández de acá Muy bien Vamos a ver Cómo se nos ingenian Los chicos para cocinar A ver quién gana Los ingredientes Rodri ¿Qué vas a hacer? Tenemos receta express Tenemos receta express Hoy vamos a hacer Un milhojas de calabacín Y batatas Qué rico Dentro de queso Riquísimo Al plato Le pusimos Plato Optimismo Me gusta Qué lindo Me vienen gustando Los nombres Que le están poniendo Los platos Desde el de ayer Muy bien Me gustó El de hoy me gusta Optimismo Si somos optimistas Lo sacamos en tres pasos Esa Muy bien Muy bien Medio Medio Siolista Con fe Con optimismo Le voy a preguntar Hoy Le voy a preguntar Si él Ya cuando lo tira Sabe que es su jeito Hoy le voy a preguntar Todo Bueno Muy bien ¿Cómo se llama entonces? Plato Optimismo Optimismo ¿Lo que tiene? Es un milhojas de calabacín Bien express Es milhojas de calabacín Y de batatas Que tiene un centro de queso Riquísimo Como vos sabés Yo no soy optimista Así que te voy a vigilar ¿Cuántos pasos son? Tres pasos Tres pasos Perfecto Voy a vigilarte Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí Voy a vigilarte Nosotros también Vamos a cortar El calabacín Las batatas Vamos a picar la cebolla Y un poquito del queso O sea desarmarla a mis empleados Como siempre Perfecto Vamos a mostrar Vamos a mostrar Cómo está cortada la calabaza Y cómo está cortada la batata Paso número uno Uno Incluye Ya que estoy a tu altura Hoy mirá Estoy a tu altura Menos mal que estaba al costado Cuidado Tengo miedo de terminar Perdón no sé frenar Perdón no sé frenar Cada vez que vea Que me roba un paso Lo voy a chocar con mi patineta Bueno voy a estar atenta entonces Así no me chocan a mí Bueno ¿Cómo cortamos esto así? ¿Tan finito? Esto lo cortamos con una mandolina Ah ok Con una mandolina vas cortando varias capas Ojo con el filo Qué bueno Y vas a hacer las capas bien finitas Perfecto Si la tenés clara Podés cortarlas un poquito más recién Hacerlo con cuchillo Con cuchillo Depende de cada uno Con pelapapa Con pelapapa ¿Eso está dentro del primer paso? Dentro del primer paso ¿Santiago me estás mintiendo? No A ver ¿Qué más le vas a poner el primer paso? Ese es el primer paso Avísame Si es mentira me avisás Cortar todo el primer paso Primer paso ¿Verdad mentira? Mentira Ay no no Me voy a cagar de esa época Muy bien Primer paso entonces Mentiroso va con Choco Donde vea una mentira Choco Segundo paso ¿Puedo volver? Segundo paso Segundo paso Vamos a armarlo Sí Para armarlo Tenemos acá una cintura con Le ponemos papel aluminio Para ayudar a retenerlo Muy bien Un poquito de aceite de oliva Y vamos a armarlo Santiago avísame que estoy tomando carrera Dale Guardien Guardien Ahí está Muchas capas de todo De calabacín Perfecto Y de Dijimos acá Batata Perfecto Perfecto Vamos a ir intercalando Batata Calabacín Así varias capas Muy bueno Bien Ponemos esto Ponemos un poquito apenas Vamos poniendo también un poquito de queso Que ayuda Cari Vos tenés vista al plato ahí En tu balcón ¿Qué ves? ¿Yo? Desde ahí Desde tu lugar ¿Qué se ve? Desde mi lugar veo muy bien Todo lo que está haciendo Rodri Me parece que va muy bien Y que está cumpliendo al pie de la letra Con lo que dijo Muy bien ¿Te puedo contar yo? ¿Vos qué ves? En este metro cuadrado del estudio Ahora vale como mil dólares más el metro ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo vista a María Belén Hay vista a María Belén Que hoy vino María Belén Perdón, ¿no? Sí Si después tenés una vueltita Se va a entender Está terrible Bueno Muy bien Si me mientes Me avisás que voy Y lo he visto Lo he visto El primero fue muy mentiroso No, no, no Va bien, va bien No Ay, Dios mío Bueno Me voy a infartar Hicimos Una capa Pusimos de calabaza Una capa de batata Pusimos un poquito de queso Rayado Cebollita de verde Y cebollita de verde Y seguimos armando así varias capas Muy bien Al centro Vamos a ponerle un rico queso Sí Claro Muy buen queso Claro Una muy buena muzarella Estamos usando en este caso Un queso cremoso Sí Muy, muy bueno Perfecto Armamos una capa de queso Tipo el corazón Sí, hasta el remoto Debe hacer esto Muy bien Y le quiero contar algo a la gente Nosotros hace ochenta y pico De programas que comemos acá Sí Lo rico que comimos esta semana Creo que no lo comimos nunca El carril de cerdo Si tomaste la receta Sí Que ayer hizo Santiago Impresionante Yo no como agridulce Un manjar La ensalada que tiró Rodrigo ayer Era buenísima Sí Las salitas de pollo también La verdad Presten atención Porque me parece que después de ochenta programas Estamos logrando Lo que queríamos Sí El mejor momento de receta del programa Ok Bueno Entonces, ¿qué vamos a hacer? La voz Muy buena Justamente No le puse nada de sal Porque Sí Sí Ah, porque a la crema de leche le vamos a agregar Paso tres Paso tres Paso tres Paso tres Paso tres Paso tres Ah, muy bien No, esto sigue siendo el armado El uno El uno No, señor Cuidado Pará, 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 pará No viendo más, ¿eh? Que estoy a su altura Mentiroso No, todas las capas Todas las capas eran un solo paso Estaba viendo Sí Claro, pero Ahora se puso a hacer otra cosa en otro lugar Claro Es el armado dentro del armado Te voy a embestir sin avisarte Y los vamos a manchar todos Te voy a hacer chorrear todos No es tan así, Rodri No es tan así No, ¿te parece? Es así solo porque lo mirás con optimismo Porque se llama optimismo el plato Claro Obvio Este es un plato de optimismo Te voy a embocar poniendo la crema Cuidado que mejor te reconten Te van a caer 90 kilos Lo va a quedar muy lindo Sí Bueno, queso crema Sí Queso de rallar Le ponemos un poco de tomillo Sí Y a esto la sal se la vamos a poner a la crema Ah, bien O sea, le vamos a poner un poquito de sal Y con la sal que tenemos acá Ya va a salar toda la preparación Perfecto Muy bien ¿Entienden? No, mucha sal porque tiene el quesito rallado Que esto ya le da como un Así es Ese ruido Guarda el turo Guarda el turo atrás Bueno, para terminar el paso número dos Entonces Volcamos toda la crema Qué rico Qué bueno La crema obviamente Eso es bueno, bueno Excelente Esto cuando llegue a calentar Cuando caliente bien Sí No hay que mentir No hay que mentir Yo no quiero decir nada Pero eso ya es de gusto, Gerardo Eso es venganza Yo no soy el que te hace eso Son los pasos número dos, ¿no? Este es el paso número dos Que acabamos de terminarlo Un aplauso Un aplauso para Rodrigo Que lo terminó Qué mentiroso ese es Bueno ¿Qué vamos a hacer? Paso número tres ¿Cuál sería? Ponerle papel aluminio alrededor Justamente como para que no se nos queme tampoco Porque lo vamos a llevar al horno bastante tiempo Esto aproximadamente una media hora al horno Sí A un horno Depende del tamaño Un horno 180 o 200 grados Bien Esto pensá que depende del tamaño O sea, es una fuente calcularle unos 45 minutos para esto Perfecto Y ahora lo que vas a hacer Si querés gratinar Esto ya se cocina y ya está Si vos lo querés gratinar Perdón, perdón Fuera de broma Me interesa El paso número tres Es aluminio y llevarlo al horno Cocinarlo Claro O sea, el horno O sea, vos hiciste tres pasos Sí Terminá esta receta Y no incluye cocinarlo Cocinarlo el tres El horno El horno El horno Ahora va el horno y se el tres Y ya está Y ya está Sacarlo, eso por ejemplo, no entra No, ahí ya está hecho Ya está hecho No se cuenta Ahí ya está hecho No soy traidor No soy traidor Buscar el punto de un plato no es cocinar O sea, vos dejás algo en el horno Sí Hasta que vengan los parientes Hasta que vengan los parientes de Rosario Y viene mi viejo el domingo Terminó el paso tres Lo puse en el horno Terminó ahí Es cocinarlo No Perfecto Paso cuatro, llamá a los bomberos No, es cocinarlo Sí, tiene razón Tiene razón ¿Quién tiene razón? Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que No sé de qué tenés miedo No, de nada Ay, ay, ay ¿Se pasa antes de cocinarlo? Es cocinarlo Estaba buscando la parte periodística Cuidado que no se te apague la cosa Muy bien, bueno Muy bien, bueno Terminamos esto ¿Es rico? ¿Vamos a probarlo? Es buenísimo Esto lo pueden probar tranquilamente ¿Qué vas a hacer con esto? Si no sabés el tiempo Tu horno no lo sabés controlar bien Lo que tenés que hacer es pasar un cuchillo Cuando está blandito Ya está Cuando está tierna la verdura Buenísimo Ahí lo sacamos de horno Es que está listo Me gusta, me gusta Nosotros este lo llevamos al horno Sí, obvio Obviamente al horno Y mientras tanto vos anotá los ingredientes Vamos a ver la placa, por favor ¿Querés hacer en casa este mil hojas de batata y calabacín? Los ingredientes son los siguientes Calabaza pequeña, una unidad Queso parmesano rallado, una taza y media Tres batatas Queso cremoso, 200 gramos Crema de leche, 200 centímetros cúbicos Aceite de oliva, una cucharada Tomillo a gusto Cebolla de verdeo, un ramito Y sal y pimienta a gusto Dos cosas quiero decir Yo lo cargo Es un manjar, ¿eh? Sí, es riquísimo Es fácil de hacer Es rico Es un manjar Y lo segundo le quiero decir Sí Ahora vamos a hacer un desafío Con los mismos tres elementos Con los mismos tres elementos va a cocinar Santal Y Santiago Yo creo que el que gane Yo creo que la trampa que se tiene preparada Es que el que gana va a ser pasta Claro Con harina Acelga y huevo Es obvio Que sale ganando el que hace pasta El que pierde va a tener que hacer otra cosa Lo que pueda Y hoy esa cara de perro De uno de los dos De uno de los dos platos Va a comer Sioli Y una nota periodística Ya que estás cansada De ver siempre lo mismo Cansado de ver La misma nota de campaña Siempre los matrimonios Como ya vino Karina Una nota periodística Que no viste en esta campaña Para mí la historia de vida Más importante de Sioli No es la que tiene que ver Con su accidente Sino la que tiene que ver Con el reencuentro de su hija Y hoy Almuerza con nosotros Daniel y Lorena Muy bien Muy bien Dicho eso Ahora que vamos a jugar Quiero contarte algo Más allá de cómo salen Los ingredientes Lo más lindo para aprender Para mí no está en esa guerra Hoy Chantal por fin Nos enseña a hacer Qué lindo esto Azúcar de colores Todas nuestras mesas Todas nuestras mesas Tienen terrones raros Qué bueno Hoy nos enseñan a hacer Por fin Qué bueno Era hora Muy bien Tenemos estrellitas Y ahora sí Llegó el momento De pelear Por los ingredientes Muy bien Es decir Los dos tienen Vamos a mostrarlo Huevo Sí Huevo ¿Harina? Acelga y harina Bien ¿Quién va a tener más elementos? Ah El que gane los juegos Cada juego dos platitos Sí ¿Lo conducís vos? Sí, yo quisiera saber Cómo se van a armar los grupos Primero Muy bien Tienen la posibilidad De elegir uno por persona Al igual que la última vez De elegir Un acompañante Ok Un participante más Bien Bueno, elegí vos primero Yo voy a elegir Sí, puedo Y te lo pidió Vamos ¡Vamos de equipo! Una vez me tenía que tocar a mí No le podía decir que no Una vez me tenía que tocar a mí Muy bien Chau, chau, chau Chau Santiago, concéntrate No hay problema Concentrate para ver Sí, sí Pensá estratégicamente ¿Quién te puede convenir? María Belén María Belén ¡Muy bien! Ahí está Disculpame Muy bien, permiso Ahí está ¡Bravo! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ya te lo puedo Primer desafío Adivinanzas ¿Cuáles son los premios? Mostremos Jugamos por Tomate, ricota, cebolla y queso El que gana Elige dos platitos Ahí estamos viendo ¡Bravo! Acá tenemos Ya no se puede mostrar Tomate, cebolla, queso, ricota Por eso van a jugar los chicos Se arman por equipo No se peleen No vale golpearse No vale ponerse la pata Todo eso que ya vivimos Deja de hacer Muy bien Por favor El primer La primera adivinanza está muy cerca Especialmente a vos Te lo digo, Gerardo ¿Eh? No vale pegarse Matarse, nada Bueno, primer juego Vamos a arrancar con este juego El primer juego es de adivinanzas ¿Cuántas son las adivinanzas? Las adivinanzas son tres Tres A ver, de verdad Sin queso Los ravioles son una desgracia Ay, no Qué aburrido Es aburrido Cada vez que ganamos un juego Hay dos platitos Queso, tomate Bueno, no No le estamos Hay tomate Tomate, ricota, cebolla y queso Muy bien Vamos a sacarle la ricota a este Para que no tenga que cocinar, de verdad No, no, no No empecemos con eso Gerardo, sos bravo Bien, bien Voy a hacer tres adivinanzas Muy competitivos Bueno, muy bien Vamos a poner las reglas Por favor Ya estás en posición de salida Nosotros dos Adivinanza El que agarra primero gana Pará Nosotros también podemos ir Sí Claro El que la sabe El que primero descubre Bien Agarra Lo agarra Sale corriendo Genial Uno con cada equipo Bien Sí, dale ¿Quién es el que va a correr de tu equipo? No, no El equipo va Agarra El equipo que primero agarra gana Siempre Agarra ir todo Claro Bueno Vamos a ver No, no fue así la última vez No fue así la última vez Bueno Va Preparados La mano las rompe El pie las tritura La boca las bebe ¿Qué son? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sin trampa! ¡Sin trampa! Es muy rápida para la arena Muy bien, Rubia ¡Qué rápida estás, Rubia! Devuelvo Devuelvela, devuelvela Ariel Vuela, vuela ¿Cómo estás pasando? Es muy rápida para la... Muy rápida Bien saltar No se peleen No se peleen Bien saltar, ¿eh? ¿Bien? Sí, sí, se está matando acá No sabés lo que es Bueno ¿Tenés una buena perspectiva desde ahí? ¿O querés? ¿Qué te pasa? Nada, nada, ¿todo bien? ¿Estás bien? No empecé, si te pido, por favor Muy bien Vamos por la segunda vibranza Este triunfo te lo estoy dedicando a ti, ¿eh? ¡Vamos! Concentrados todos, Gerardo Por favor Si la dejamos, se pasa Si la vendemos, se pesa Si se hace vino, se pisa ¡Epa! Si se hace vino ¿Dónde viste vino con frutillas? ¡Oh! ¡Qué chévere! Bueno, 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 bueno ¡No! ¿No la devuelta? ¡No! Es juguete, es juguete No Eh, aclaremos Esto no es Y esto es de plástico Es todo de mentirismo Muy bien Siendo Eran tres Ya ganamos A ver, rubia Yo te entiendo Calaste dos seguidas Ya ganamos No me acuerdo Patotera no Pero, escúchame No, ya ganaste El patonterismo está de más ¿Por qué me gusta más vino con frutillas? Devolvíme la subita, mamucho Ahí va Muy bien Perdón Eran tres Ya ganamos No, no Por el honor Porque así por lo menos por ahí tienen un estímulo Vamos a hacer la tercera Pero, pará, pará Ok Yo, pará Prefiero perder así No A que me humillen por las tres Perdón No, por Dios Perdón Como vos querés hacer ravioles Yo me llevaría el queso seguro El tomate Dale Pero no sé Pero estamos tranquilos, ¿no? Estamos tranquilos Este juego ya terminó Lo ganamos nosotros Muy bien Por el honor Dale Sí, porque vos querés hacer eso Que hacen los equipos de fútbol Uno ganó el campeonato Entonces, ¿ves qué? ¿No te presentás? No El último partido se juega igual Vamos Vamos Muy bien, Karina Muy bien Muy bien, Karina Cali, ¿está bien? Cali, ¿está acá? ¿Te lo están concentrados? ¿Está bien? Sí, sí, muy bien Ayúdame, Karina Hola ¿Estás bien? No, alto ¿Estás bien de ahí? No terminó decir vino y salió corriendo No, basta de que esta se terminó Vamos por la tercera Campanita, campanera Blanca por dentro Verde por fuera Si no lo adivinás Piensa y espera Muy bien Excelente Muy bien Bravo Voy a felicitar a María Belén Tranquilo, sí Muy bien Yo soy un desastre Te salvé el honor No solo salvo el honor Sino que ella Claramente que fue la única Que tuvo el razonamiento adecuado Muy tranquila Se acercó así Sí Dijo ¡Pero perdió! ¡Pero perdió! Y vos perdiste Y perdieron los dos Ahora que perd... Muy bien Muy bien Usted participante ¿Vas a su lugar? Bueno, vamos a poner vereda Porque quiero decir dos cosas María Belén estuvo genial María Belén estuvo genial ¡Pero perdiste! ¿Cuáles son los dos? No, no, ¿dónde van? ¡Ey, ey, ey! No, no, ¿dónde van? No, 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 no Véanme acá Vení, me decíte No, no, me voy a currar A ver Ahora Nosotros... Esto es así A ver Cada uno de los cocineros tiene Estos tres elementos Sí 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 Huevos, harina acera Chantal que ganó el primer juego Le agrega dos Agregale dos platitos Eh... Vale decir que hoy Sí La decisión que se toma se respeta Sí, señor, claro Eso de que tomo una decisión Me quedo con la ricota Pero después no No, hoy Es que se queda así Se queda así Si yo hago así Estamos... Dos platitos Yo no tengo problema Yo te hago el plato con lo que quieras ¡Upa! ¡Qué canchero! ¡Upa! ¡Upa! ¡Por favor! Dos platitos O sea, queso rallar Jamás te haría algo malo a vos Queso rallar Fundamental Santal ya tiene queso rallar Los ravioles de Scioli Están marchando bien ¡Vamos a los ravioles! Agreguémoselo acá Sí ¡Qué felicidad! Los ravioles... ¡Qué contento se pone ganar, Gerardo! Sí A vos no A vos no A mí me vas a decir A vos no Tal vez no lo expreso así de esa manera Pero... Pero... Yo te he visto ¿No? Bueno, ¿eh? ¿A quién no le gusta? Bueno, chicos, a ver Bien Santal tiene acega, huevos, harina y queso Ahora queso también Él no tiene queso No tengo queso Nada tiene Perfecto Nada, porque perdió Igual que María Belén Que estuvo genial Pero perdió Muy bien No funcionó Sí, vamos Y ravioles con queso Y un tuquito Un tuquito ¿Tomate? Claro Ravioles con tuco y queso Muy bien Con esto Scioli así Ya Ahí está Vamos a volver la bandeja a su lugar Con más ingredientes Segundo juego Y vamos a ir al segundo juego A ver Nos vamos con esto afuera Tenemos un juego ahora ¿Qué se trata? Sí Los participantes van a tener que tomar Alguna fruta De una canasta Y van a tener que trasladarla Hasta la otra canasta Tienen que invocar ¿Embocar? Envocar Envocar Las frutas en la canasta vacía Con nuestro chiche nuevo Pónganse contentos Vas a formar parte De nuestro segundo juego La patina No, no Yo le voy a dejar el honor Al dueño del chiche Pero como él lo tiene en la casa Quiero practicar primero No, dale vos primero No, no Es por velocidad, ¿no? No sé Es por tiempo Es por velocidad Es por tiempo ¿Cómo es? A ver, hagamos una demostración Es por velocidad ¿Tu compañía? Claro ¿Vos venís a buscarlo acá? Es por velocidad Ah, mi compañera Mi compañera va a estar acá Venís a estar, por favor ¿Cuántas frutas? Tres me dijeron Tres frutas El que emboca Tres frutas en esta canasta En menos tiempo gana Muy bueno ¿Hay que dar la vuelta en la canasta? El que emboca Va a estar bueno Esto te quita tiempo ¿Eh? La vuelta Cada uno con su método Vos vas a hacer lo que vos quieras Yo meto la fruta como me gusta meterla a mí Muy bien Tal vez para no perder el espion Que le dar la vuelta Toma Vos que ya estás dando clase Vení, toma No, no, no No, no, vení Vení, vení Tres frutas Arrancá tranquilo A ver, dale Contador de tiempo, ¿no? Sí, sí Contador de tiempo El primero vas a ser vos Sí María Belén, dale, por favor María Belén El primer participante Atención Va a ser Santi Vamos a devolver la primera fruta No es fácil esto, eh ¡Eh! No cacheres No es fácil Mirá cómo cacheres Es por tiempo Es por tiempo ¿Santiago? Sí Traigo el control remoto y te la pago Anda haciendo malabares Vení acá Vení acá Ahí O al rincón Ahí está Bueno Muy bien Para entender Para entender Toman una fruta Que te la puede alcanzar tu compañera Si querés Para que sea más fácil Entonces Te venís para acá Tenés que invocar la fruta Sí El que invoca tres frutas En menor tiempo gana Perfecto ¿Ok? Muy bien ¿Se entendió? Sí Creo que sí Adelante también se la puede dar Para que tengamos el cronómetro Estamos listos Perdón ¿Puedo recordar algo? Sí Nosotros tenemos ya Queso Y nosotros tenemos tomate Tenemos un plato alegre Si perdemos no pasa nada Si perdés No sé qué joraca vas a cocinar Y no te pienso dar un cachito de queso así Me quedo con todo posta Y te la voy a pelear a muerte Muy bien Ahora sí Dejen la fruta ahí Porque se arranca con las manos vacías Ok Estamos preparados Vamos a poner el cronómetro en cero ¿Estamos listos? Sí Ahí está Bueno Bien Vamos Arranca de 10 Arranca de 10 Arranca de 10 Preparados En sus marcas Por tres frutas Por el próximo juego A ganar Santiago Preparados en sus marcas ¿Listos ya? Vamos para abajo Ey, 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 ey Vamos, vamos, vamos Vamos a ti Vamos, vamos Vamos, vamos Mirá, qué canchero Vamos Y va por la tercera Eso se llama Estilo Muy bien Muy bien Compañeros En 15 segundos María Belén y Santiago Con mucho estilo, eh Completar el juego Abandona a Gerardo Bueno, muy bien Hay que sacarle una manilla No, no, no Es un chiste Perdón, perdón Es como sacarse la camiseta Está bien, está bien Quiero decir dos cosas Voy a comprar una Y yo también voy a practicar en mi casa No importa Momento A mí me cuesta más pararme Voy a decirte algo Gerardo Los bordes Sí, dale, vamos Esto con amor te lo digo Una vez que te pasa Lo que te pasó En la práctica Que te quedaste acá Como lo hizo Santiago Pierden Así que concentra No, no, no Es por tiempo Es por tiempo Ahí, ahí, ahí ¿Listo? En 15 segundos ¿Hay que invocar ahí? Hay que invocar ¿Y ella me lo tiene que pasar? ¿Ella te lo tiene que dar? ¿Te puede? ¿Puedes agarrar la bola? ¿Agarras vos? No, no, no Pero papá que te va a vivir Ella, me lo diga Ella lo tiene que pasar Se lo puede pasar ¿Listo? Pará, eh Vísteme despacio Vamos a poner nuestro cronómetro Nueva trampa Cuando viva Karina Preparados En sus marcas ¿Listos? No se puede quedar quieto Ya Vamos, Gerardo Vamos, Gerardo No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué hizo? 7 segundos Genio No, no No, no Siempre ha sentado ¿Qué hizo? Campeón Campeón Era enfocar Era enfocar Vos me lo tiene que pasar Perfecto Sí, chicos Carón Santiago Por trampa Ahí está Para mí trampa Hemos respetado el consejo Se lo voy a tomar Se lo voy a tomar Lamento comunicar Que no podemos discutir No, es cierto Pará, pará En un punto cumplió con la consigna ¿Vos necesitás la ricota? Envocar, invocó Le damos la ricota Le damos la ricota Y vamos a cocinar Hago el plato sin ricota Señores Nos quedamos con la cebolla Le damos la ricota Y a cocinar Muy bien Vamos todavía Nos vamos Nuestros ganadores Del día de hoy Fueron tantas La próxima Tenemos que dar bien La vaca Vos sabés que cuando lo escuché Sospeché Pero Ay, qué lindo A veces se mopal Vamos a arrancar entonces ¿Arranco yo? ¿Quién arranca? Vamos a ver Santi, claro Por supuesto Perfecto Vamos a ver Cómo te arreglás Eh... Ricota La ricota ¿La aceptaste? La ricota La ricota la acepté Por supuesto Por supuesto ¿Qué me quedó? Ricota Huevos Harina Y la cebollita no Tampoco Tampoco No ¿Y el tomate tampoco? No Ok, perfecto Vamos a hacer algo Muy, muy rico De verdad Muy bien Dame un minuto Dame un minuto Dame un minuto Me tengo que acomodar Me tengo que acomodar Confiamos en vos Santi Qué lindos que son ¿Estás preocupado? No, para nada Que hay que darle ¿Vas a poder resolverlo? Estoy tratando de resolver todo Me estoy acomodando perfectamente Dice tu contrincante Que hay que darte Tomate y la cebolla No, no se preocupe No se preocupe ¿Cómo que no? Gerardo Gerardo Tu compañera Tu co-equiper Dice que hay que darle Los ingredientes Acá a Santiago Para que pueda No, no se preocupe Tiene una carita Para nada, para nada Mirá esto Magia te voy a hacer Con una hoja De acelga Me encanta, dale Magia Te quiero ver Mirá esas que tienen las pencas Sí, obvio Ahí, cambio acelga Cambio acelga Que tiene las pencas Muy bien Vamos a arrancar Sí Lo quería hacer Y lo voy a hacer ahora con Voy a hacer una especie De mini hamburguesa de ricota Bien ¿De acuerdo? Mini hamburguesa de ricota Totalmente vegetariano El plato de hoy Y acá Un pequeño consejito Conseguimos uno más de estos Dale Para hacer esto Tenés que escurrir bien la ricota Entonces Vamos a poner Ricota en un recipiente En un lienzo En un repasador Por ejemplo Y la idea es escurrirla Esta ricota La verdad Es una ricota De muy buena calidad Y está bien seca No tiene prácticamente Nada de suero Pero A pesar de eso Si vos La estrujás un poquito ¿Ves? Escurre, mirá Va a escurrir ahí Perfectamente Muy bien Entonces una vez que vos tenés Bien escurrida Bien escurrida La ricota Si Ahí va Perfecto Perfecto Chao, gracias ricota La vuelvo a poner en el recipiente Y con esta ricota Podés hacer lo que quieras Mirá como queda Mirá Está buena Excelente Perfecto Riquísima Sí A ver La ricota en sí misma No tiene En general Perdón En general cuando tenemos que cocinar Con ricota ¿Es importante escurrirla? No Para nada No, no Depende de qué preparación vayas a hacer Si vos necesitás que esta ricota esté bien seca Porque no querés agregarle A ver Yo no quiero agregarle demasiadas cosas Tampoco tengo tantas para agregarle Entonces me conviene escurrirla bien Claro ¿Sí? Ahora, si yo esta ricota la paso acá por ejemplo La paso a un recipiente Sí Le pongo Pizca de sal Sí Está bien Le pongo chorrito de aceite de oliva para perfumar Le pongo pimienta Pimienta Sí Vos en tu casa tenés nuez moscada Vos en tu casa tenés queso rallado Se lo ponés Vos en tu casa tuviste un desafío Y no lo perdiste como lo perdió Santiago Ajá ¿Tenés más ingredientes? Claro Por supuesto Por supuesto Entonces coló Está caliente como una pava Te dieron ¿Parece? Pero te dieron ricota Me dio mal que me dio ricota Le dimos ricota Le dimos ricota De lástima te dieron Y no chao chao nos vamos hasta mañana Bueno, a ver No se puede Venía Claudio y yo le iba a saludar Vos te quedabas sin ricota Yo no hubiera dejado nunca De verdad ¿En serio? Nunca hubiera dejado Me salvo Nunca hubiera dejado Que te diera una ricota Que nosotros nos ganamos Y que vos perdiste Sí ¿En serio te lo digo? Y si ella le quería dar el tomate Lo que pasa es que ella también Tiene que recordar O sea Hay que perder Hay que saber perder Perdí Ay, saca Ay, saca No puedo Que caliente está esta sartén, chicos No puedo Por favor Las otras veces yo le vi los ingredientes Y me parece muy bien Bueno, mirá Fijate la que hago Ricota Qué bueno ¿Sí? En un aro En un aro En una cintura Ahí va Lo ponemos ahí Esta ricota que tiene Escuchá Los redonditos Los redonditos Los redonditos Los redonditos Mirá Vamos Muy bien Perfecto Vamos todavía Con los redonditos Es la primera que puedo girar En mi vida Vamos Y para atrás ¿Estás girando al revés? Estoy girando como la máquina quiere Ah, ok Sí, muy bien No lo describís vos Pero está muy bien Bien Fijate Disquitos Discos de ricota Condimentada Con sal y pimienta Buenísimo Aceite de oliva En una sartén caliente Muy como Santiago Está la sartén Muy caliente Muy Mirá, qué curiosa Yo la veo muy perdedora Son manera de ver Lo que vos descalientes Yo veo perdedor Perdiste, flaco Perdí Como un campeón No, como un perdedor Como un campeón No, no Qué lindo Por ejemplo Los Pumas ganaron Santal ganó Vos perdiste Para ubicarte un poquito Ok Perfecto Ahí va, ahí va Por ejemplo El lunes Sí Scioli, Macri o Massa Uno va a ganar El otro va a perder Va a perder Es posible Bueno, el lunes vos serías El que no entró al balotaje El que no Bien, perfecto Bueno El concepto, ¿no? Para entenderlo Perfecto Muy bien Me voy a buscar un platito Platito acá No, tranquila Platito acá Perfecto Lo dejo separado ¿Vamos con las pencas? Sí Igual puedo decir una cosa Cuando te canses De que te verduguee Sí Amenazame con que no me vas a dar de probar Nunca vi una hamburguesa ricota Tiene una pinta tan extraordinaria Esta va bien, ¿eh? No, no, de verdad De verdad Para los vegetarianos Esto va perfecto Perdón, ¿qué le decías? No, eso Que además De que es novedoso Es sano Todo lo que está cocinando Es súper sano Es muy, muy sano De verdad Mirá Hojas De acelga por un lado Pencas por el otro Y vamos a usar las pencas Vamos a usar Esto nosotros lo tiramos en casa Vamos a usar Tanto las pencas Como las hojas Muy bien Es una buena opción Para aprovechar El tronquito de la acelga Que en general No le damos utilidad Chicos, me doy vuelta Esto, mirá Qué bueno, Santi Disculpame Ahí va Si te querés Te parece que se te va a desarmar Fisca de harina Va como tiro Perfecto Por otro lado Vamos separando la mise en place Hago una chiffonade Una juliana Muy bien De esta hoja de acelga Perfecto Haces un rulito con la acelga Sí ¿Está bien? Y ahí haces una juliana Ahí va Excelente ¿De acuerdo? Qué bueno Ahí va Entonces, bien, bien finito Acordate que Separé El La penca de ¿Verdón? Sí Estaba acomodando el micrófono Tengo que avisar, ¿no? Porque me ven acá atrás Que lo toco Perfecto Y estaba Acomodando el micrófono a Santiago ¿No? Mirá que Santiago Se deja acomodar el micrófono Pero después se lo acomoda a vos también, ¿eh? Santiago nos dejó, ¿eh? No Es un acto de compañerismo Totalmente Por supuesto A veces se sale la tapita de atrás Y no pasa nada Bien Hacés gallifonade Para saltearla en breve Perfecto Pencas Esto, a ver Agarrás las pencas Y hacés bastoncitos Ajá Hacés juliana con esto Sí Mirá, ahí va Perdón Sí ¿Te puedo contar lo que no sabemos cocinar? ¿Qué sentimos cada vez que hacés así? No, no, no Te digo una cosa ¿Escucharon a Ariel? Porque Ariel dijo mi pensamiento Es increíble Qué capo Cómo corta Me gusta Me quedé a la mitad de camino ¿Cómo? Me arranco el dedo ahí ¿En serio? Mirá 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 Es práctica Es práctica Es práctica Ariel Es sólo práctica No, mira Es sólo práctica En serio Pero es práctica Porque vos con un dedo Claro, claro Ponés el tono Cancherísimo No, no pasa nada Vos con Con el mal Largo ¿Sí? Con el anular No, no, no No, le pones ahí la forma Y si no levantás Vas cortando Hacés tope Y lo vas cortando En serio Es fácil Con los nudillos Es fácil Cuando arranqué a cocinar Pensé que no lo iba a hacer Nunca Jamás Jamás Te juro Pensé que no me iba a salir Jamás Me dieron tres cajones de morrón Y me dijeron Dale, cortá Juliana Che, loco Yo lo veo a Ariel Con mucho talento Para eso Ah No No Llego que me faltaba La escuelita Morfi Solamente como un dato para Ariel Mirá, alguna vez te cortaste Y hoy aprende a cocinar Juliana En la escuelita Morfi Uy, me quedé Olé Ahí va Por mano Ahí va Por mano Dale Caete de trompa Va No, no, no No me caí Y mirá Tengo los diez Ahí va, perfecto Mirá Sí, te cortás y mucho Opa Sí Pero Te voy a enseñar algunas cosas Les voy a enseñar algunas cosas a Ariel Rodríguez Vení, Ariel Sí, a ver Bien Primero Manu, vos sos diestro Sí Perfecto Vas a empuñar el cuchillo Sí De esta manera Sí Con tu mano izquierda Vas a formar y vas a hacer una garra Ok ¿De acuerdo? Las uñas para abajo A ver la garrita de Ariel A ver Ariel, da la vuelta a la mano Ahí Déjame ver Ahí va Si querés No, no, hace tanto Así Ahí va Si querés Hacerle su cutrule Hacerle su cutrule El meñique Ahí Con el dedo gordo Ok Da la vuelta, ahí Y haces esto ¿De acuerdo? Ahí apoya La primer falange del anular Es la que te va a medir La distancia Esta es la que te cortás siempre Se la va fileteando Y después Apoya la punta del cuchillo Te va fileteando el dedo Ariel Sin levantar mucho el cuchillo Vas cortando Presta atención Que peligroso Te voy a demostrar Lo difícil que cortar la penca De hacerle a la primera vez No saben lo que estamos dando Perro muerto Ahí va Mirá Apoyo el cuchillo Me voy a poner de costado Ariel Miralo acá Apoyo el cuchillo ahí ¿Ve? Y despacito Con movimientos Voy cortando Voy cortando Voy cortando Voy cortando Voy cortando Todo perfecto Buena capitán Muy bien Santiago Bien Ariel Rodríguez Más cortito Cuchillo Arranca despacito Por ahí con verlo Sirvió otro día Es tu momento Yo te voy a guiar Yo te guío como si fueras un alumno Vení No tengas miedo Cinco años enseñando esto No se cortó nadie Dos dedos Escuchame Tenés 10 Dejate Si me vas a bajar de la patineta Por esto en serio Despacito Te pido Acá este se nos cae Despacito Pará, pará Ariel Falaste Apoyo punta del cuchillo Me da miedo de verdad Bajo Corta mucho Y voy para adelante Vamos Ariel Sin miedo Ariel Firme ¿Cómo se andan? Corta muchísimo La punta no la separes No separes nunca Es una pavada La verdad No No separes nunca Escuchame Escuchame En serio No separes nunca La punta del cuchillo De la tabla No se levanta jamás Lo que se levanta Es la parte de atrás Como un cirujano Viste Hay que ir secándolo Ahí va Sin miedo Firme La mano firme Con seguridad Vos no importa Vos no te preocupes No le muestres los dedos Al filo No levantes la punta Ariel Vení Vení Hay algo que es importante Por la altura Perdón Transpirate más Que en un partido de fútbol Por la altura de Ariel Vení Ariel Vení más a la tabla Ah es por la altura Vení más acá La inclinación de la mano Empuñá el cuchillo Más pegado a la hoja De acuerdo Notan acá atrás Porque te queda El ángulo este Te queda muy incómodo Ah perfecto ¿Entiendes? Vení acá Muy bien Ahí Empuñalo bien Sin miedo Dale por favor Va No te hagas el cachero No te hagas el cachero No te hagas el cachero Es tuya ahí Es fácil Va ahí está Punta del cuchillo Punta del cuchillo Salió el primero Bueno ponele Salió el segundo No tenés que levantar La punta del cuchillo No lo corto Ay Dios No lo corté Ponele Está va Está va De 6 a 9 Ahí está Ahí está Ay por favor Listo Ahí está Muy bien Lo hizo Lo hizo Está muy bien Está muy bien Gracias pelado Vamos bien Vamos bien Un aplauso para Alí Rodríguez Genio Bien Alí Rodríguez Aprendiendo Perfecto Perfecto Va muy bien Una vez que tenemos Las pencas cortadas En Juliana Perfecto Esta penca La vamos a pasar Ahí está Mirá Vamos a poner Claras de huevo Si Ariel puede Todos podemos Seguro que sí Vas a pasar Las claras de huevo Sí ¿Claras de huevo? Perdón Sí Juliana Claras de huevo Voy a poner La juliana cruda De estas pencas Las voy a pasar por huevo Y después Las voy a pasar por Harina Muy bien A ver dónde vamos a poner La harina Pongo acá ¿Qué te falta? Tome este platito Solo por la clara Solo por la clara ¿Por qué? Porque no tengo No, porque la yema La voy a usar por otra cosa Ah Ay no Ahí va A mí me hace mal No, no Ya está No está dentro De los planes Que te has hecho Vamos a contar Yo no soy como él Vamos a contar Lo que pasó ¿Qué le está pasando a él? Y él es que quiere hacer Un montón de cosas Y no puede Porque no tiene tomate No tiene queso No tiene cebolla No tiene nada Y yo no puedo Pero él perdió Perdió todo Pero Chantal es buena Pero está sufriendo No va a poder disfrutar De su plato Porque Vamos a hacer una cosa Yo quiero A ver Yo quiero Darle una oportunidad Pero quiero dejar escrito Algo para el futuro Sí Yo te aseguro Que cuando vos te toques cocinar Dentro de 10 minutos Él no te va a ayudar Pero decime ¿Qué le querés? Si quisieras un elemento más ¿Qué querés que te demos? Porque él perdió Por si recién te enganchaste Con el programa Es durísimo Igual este momento De la aceptación De la aceptación Necesito 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 ¿Qué? Perdí y necesito Tenés que decir Perdí Pero necesito Si vos lográs decir Perdí Pero necesito Va Sí A veces uno puede necesitar Perdí Pero necesito 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 Dale Santi Santal Bueno Perdí el desafío de hoy Sí Y quiero que sepas Que Necesito ¿Qué? Cebolla y tomate No 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 Santí Sí Santí Porque perdió Sí Yo sé Que perdiste Y que si yo hubiese perdido Vos no me hubieses dado Nada 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 Me hubieses dejado cocinar Con acelga y harina Es verdad Pero yo no puedo Santí Yo no soy como vos Vos sos buena persona Yo no soy como vos Yo no podría convivir Sabiendo que vos querés Tomate y cebolla Y yo no te lo digo Sobre todo Después de verlo mendigar Rubia Te pido por favor Dacelo A pesar de que después Esto vuelve Yo vuelvo a quedarme Sin cosas Sí Termina en pico esto A ver Hay amor acá Los chupones Los chupones en la novela Arrancan así ¿No? Yo sé que vos Sí Estuviste mal conmigo Y vos te estuviste bien Te vas acercando a poquito Te vas acercando a poquito Y hay momentos donde Me parece que Me parece que esto termina ¿No? Bueno Yo soy así Soy sensible Soy buena Tengo algo acá Desde hoy Que lo veo Que él quiere la cebolla Quiere el tomate Dacela Sí ¿Te puedo dar? Dale Santí Ahí está Toma 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 Le damos los ingredientes Para que Santí pueda Qué buena compañera Hacer su plato Como corresponde Ahora sí Porque somos un gran equipo Porque nos queremos Nos acompañamos Santiago tiene Tomate cebolla ¿Qué vas a hacer? Bueno Menos mal Apareció Apareció Todo lo que se puede conseguir Pidiéndolo bien ¿No? Muy bien Pide disculpas Y sin problema Lo consigue Bien Una cebollita La voy a pelar Muy bien Una cebolla pelada Junto con Las hojas de acelga Que acabo de hacer Juliana Sí Bueno Todo eso Lo voy a saltear Rápidamente En otra sartén Calentita Por acá Con aceite de oliva Entonces Cebolla también Juliana Ahí va Perfecto ¿Sí? Medios aros ¿De acuerdo? Perfecto Bien Ahí va Listo Cebolla que acabo de pelar Cebolla que lo corto en Juliana Y se va con aceite de oliva Sal y pimienta Acá Arriba A una sartén Muy bien Aceite de oliva Cebolla que se vaya dorando Muy bien Que tome buen sabor Ponle un poquito de sal y pimienta Y deja que tome coloraciones Ahí va Sal Y pimienta Y pimienta Muy bien Perfecto Ahora sí Ahora sí Ahora sí tiene otro color Qué buena Ahí me gusta Va la acelga Va la acelga Va, vamos Mirá la acelga acá Mirá Ahí va Perfecto Acelga adentro Listo Pija de sal Te arriesgo eso Rico Ahora estás motivado Bueno Santi ¿Cómo se te nota? Ahora estoy Estoy como quiero Claro que sí Me gusta Los tomates Es lo que es el sal y que todos queremos Los tomates Por Dios Tomá Sal y tomá Gracias Bien Bien Por suerte tengo tomates Tomates que están limpios Los cortás En cuartos Sí Sí En octavos Depende del tamaño de ese tomate Excelente Y ahí Esto es una receta que a mí en lo personal me gusta mucho Quedan muy ricos Si vas a hacer tomates cocidos Hacerlos de esta manera A ver Muy bien Mirá Ahí va Una placa Una plaquita Aceite de oliva Sal, pimienta ¿Puedo usar el comodín? ¿Puedo usar un comodín? ¿Qué comodín? Un poquito de tomillo Le dejamos usar un poquito de tomillo Un poquito de tomillo Ya le dejamos tanto de tomillo Ya le dejamos tanto de tomillo Ya le dejamos tanto Pará, pará, pará Gerardo ¿Dónde está? No está Aprovechá Aprovechá Aprovechemos Dale, dale, dale No digan nada Un poquito de tomillo No se va a enterar No se va a dar cuenta No digan nada Te lo pido por favor Sal, pimienta, aceite de oliva Lo digo despacito Le sigo despacito Para que no te escuchen Ya está Esta receta después Te metes en telefe.com La sacás y se acabó Chao, listo Pero no se lo digan a Gerardo No está Como lo bancan a Santi En las redes Ahí va Una tirita de asado Dice que le agregues Ya que no está Gerardo No está Gerardo Un bife de chorizo Ponele abajo Ahí está Ahí va Vamos A Gerardo bife de chorizo Te lo pone contento Sí, no Pero acá no me va a dejar nada Vamos, me gusta Con estos tomates ¿Nos vamos al horno? Con estos tomates Te vas al horno Excelente Horno bajo Horno bajito Horno bajito Y se va cocinando el tomate Se va a cocinando Y te va a quedar bien, bien rico Muy bien ¿Qué me queda acá? ¿Qué te queda? Le voy a armar un plato Para que lo vean totalmente terminado Sí, quiero ver Porque estoy intrigada Y las hamburguesas Estas del rincón También me tienen intrigada A mí también Porque casi no lo saco Casi no lo hago Pero ya está Bueno, bueno Las pencas con la harina Las pencas con la harina ¿Gerard? Gerardo estaba Preguntando la hora de los cortes Pero estaba Te vi a hacer trampa No Me gusta No Primero No, trampa no Me gusta que la gente celebre En las redes sociales Lo que hay que cortar Lo bancan un montón Hay que reconocer que El primero que gritó acá Sí Es un genio Fue Ariel Y yo me subí como loco O sea Nosotros pensamos que sos un genio Y me encanta ¿Sabés qué? Ver a un genio como vos Porque sos un genio Arrastrado No señor ¿Cómo? Pidiéndole disculpas a Chantal Para que te dé un tomatito Arrodillado Estaba ahí Con los chicos del sonido Ah, no te vi Estaba llorando por un poquito de tomillo Me encanta verte así Muerto Triste Pero me voy a levantar Te vas a levantar Cuando probemos esa hamburguesa Me voy a levantar Me voy a levantar Chicos, después del corte ¿Le mostré a Chantal Lo que le vas a enseñar a la gente? Sí, obvio Terroncitos de azúcar de colores Con un montón de formitas Con sabor Corazoncitos de azúcar Con sabor Con color moldeado Qué divinos Una onda espectacular con nada Precioso Lo más fácil del mundo Estas formitas de colores de azúcar Que vimos tantas veces Decorar nuestra mesa Desayuno Hoy la aprendemos a hacer acá ¿No es cierto? Muy bien Muy bien Tenemos los tomates listos Sigo, sigo Tomates listos Sí Los tenía guardados Estos tomates Si no me daban el tomate ¿Sabés qué hacía? Los guardaban en un tapas Ya, listo Lo tenía en casa Y me iba comiendo Me voy con los tomates para acá Obvio, bien ¿Hago las pencas? ¿Hago las pencas ahora? Después del corte Después del corte Después del corte Atención Porque como siempre ocurre El programa arranca después del corte Muy bien Azucarera ¿Cómo hacer con azúcar Esas formas divinas? Precioso En la mesa periodística Ariel Te adelanta el final del campeonato Muy bien Hay novedades Si pasa algo Te lo cuenta María Belén ¡Cabó! Y enseguida Sí Lo voy a recibir así Mirá Venga por acá Llega Con Lorena Con su hija Una nota periodística Muy interesante Uno de los candidatos Que más posibilidades tiene ¿Quién viene a comer con nosotros? Come con nosotros Soy Daniel Scioli Muy bien Con su hija Lorena Scioli En breve Nada más Nos vamos con cortes Enseguida estamos de vuelta No te muevas de ahí Las pencas que las hicimos Juliana Cortamos finos Bastoncitos finos Y estas pencas En clara de huevo En clara de huevo Tengo harina por acá Que tiene sal Sí Y nada más Perfecto Las voy a De alguna manera Hacer como una milanesa rápida De estas preparaciones ¿Está bien? Las separás ahí Con los dedos sin problema Ahí Una vez que las tenés Escurrís bien ¿Sí? Las escurrís Las separás Las escurrís Sacás el exceso de harina Que pueda tener Perfecto Acordate que nosotros Hacemos con esto Láminas de zanahoria Calabaza De esta misma Con esta técnica Misma técnica La misma técnica Misma técnica De acá Me voy a El baño de fritura ¡Qué rico! Aceite caliente Aceite caliente Listo Rodri Sí, se puede ir la harina Si querés No hay problema Muy bien Ahí va Mirá Entonces Baño de fritura Muy, muy rápido Va a tomar color enseguida La sacás Yo le puse sal a la harina ¿De acuerdo? Pero acordate Perfecto Cuando sacás algo del baño De fritura Es el momento de salar Pizca de sal ahí Si querés ¿Puedo probar esto? ¿Puedes probarlo? Guarda que está calento Ahí está Dale sin miedo Muy bien Buenísimo ¿Cómo está? Está riquísimo Es una pavada Es una pavada No entiendo como uno No se da cuenta Que lo puede hacer Es cierto ¿Qué es esto? Zucchini Penca Penca de la selga La penca Ah, la penca de la selga La penca La penca Años tirando la penca ¡Por Dios! No me sale Muy bien No me sale decir la penca No te sale decir la penca Y fuera de broma El tronquito de la Perdón De la selga ¿Querés decir de verdad Que estaba pensando? Porque a veces Estoy pensando en otras cosas No ¿Qué estabas pensando? Mil veces Hoy Hoy de verdad Lo que estaba pensando Es en la nota De no se espera Porque hemos visto A los candidatos De mil maneras A lo largo de esta campaña Hoy termina la campaña Y hoy viene Daniel Scioli Que es un tipo Que tiene Una vida Te puede votar Más o menos Lo podés querer votar Podés no querer votarlo Lo político es Un debate interesante Pero Que no tiene que ver Con lo que yo quiero contar ahora Vamos a entrevistar Un hombre Que Por el accidente Que tuvo Y el padecimiento físico Que arrastra A partir del accidente Que es la pérdida de un brazo Pareciera Tener ahí Si querés Es el nudo Emocional De su historia personal Y sin embargo Yo creo Y sin embargo Yo creo Se lo voy a preguntar Que en esa historia Rarísima de vida Porque es muy Muy infrecuente El reencuentro con su hija Debe ser Un maremoto emocional Y hoy por primera vez Vienen a almorzar Vienen a comer con nosotros Daniel y Lorena Scioli Muy bien La verdad Es que no me quiero perder Ninguna pregunta Pero hay En la historia De un tipo Que quiere ser presidente Como Macri Como Massa Que también han comido por acá Un evento Si querés Emocional Tan Tan Fuerte Y tan inusual Que Almorzar con los dos La verdad Que se me propone Como un desafío periodístico Que vamos a tratar de hacer Te juro Estaba pensando en eso Me colgué mirando el cartel Y digo Uy Mirá Daniel con Lorena Nunca la hice Vamos a ver Cómo es esa nota Perdón Está buenísimo Tenemos unos invitados Increíbles Nosotros vamos a disfrutar Gratamente Armo el plato Para que lo vea Para que vea La zanahoria A dónde quería llegar Esa zanahoria del plato Mirá Los tomates Que hice Esos tomates Esos tomates Bueno Agarrás una parte Lo licuás Y te queda esa base Ese puré De alguna manera De tomate asado riquísimo Qué bueno La hamburguesita De ricota Por ahí Por otro lado El salteado de cebolla Gracias Chantal Por la cebolla Muy bien Cebolla Y hojas De acelga Salteadas Con Un poco de aceite de oliva Qué plato más rico Sal y pimienta Ahí Perfecto Hermoso Santi Vamos a agarrar Un tomate Vamos a poner ahí El tomate asado Y Cierro Con una Impresionante Una penca frita Qué bien Así con esta técnica Echa las pencas La zanahoria Como dijo Lo que quieras Para los chicos Está buenísimo Es una manera De hacerlos comer Verdura también Obvio Es cierto Me encantó Me encantó Quiero probarlo De verdad Anote los ingredientes Háganlo Un plato riquísimo Fácil Y original Vamos a ver la placa Por favor Querés hacer mini hamburguesas De ricota Con salteado de acelga Y cebolla Anota los ingredientes Necesitas Ricota 500 gramos Harina 100 gramos Tres huevos Queso rallado 200 gramos Tres cebollas Un atado De acelga Cuatro tomates Aceite de oliva Y sal Y pimienta Cantidad necesaria ¿En serio no? Acá, acá, acá Detalle, acá, acá, acá Enseguida estamos presentando Nuestra mesa de desayuno ¿En serio no? No, no, no Yo no quiero Yo voy a desayunar Me voy a tomar mi cafecito ¿Cómo está? ¿Está bueno? Un majar La hamburguesa de ricota Bravo, Georgini Es un majar De verdad, eh La cena de tu casa Está buenísima En un ratito Vamos a estar almorzando Eso por suerte Pero antes Necesito dulce Claro ¿Y cuánto dulce tenemos En esta mesa hoy? Tenemos un desayuno Azucarero Más que nunca Porque el azúcar Tiene forma de corazón Y forma de estrellitas Y colores Y no veo la hora De aprender a hacerlo Para jugar en casa Hoy, más que nunca Lo rico Si lindo Es más rico Bellísima la mesa Qué linda mesa Ahí vemos Tortitas de azúcar Tortitas de azúcar De colores Me encantan Las tortitas de azúcar Sí En el medio De la paraferronaria De colores Un pan con manteca Y azúcar Como el que me hacía Mi abuela Un clásico Es a lo primero A lo que le estoy apuntando Claro Cascaritas de naranja Galletitas de azúcar Sí Torroncitos de azúcar De verdad Esos torroncitos Son los que nos va a enseñar Para hacer chantal Enseguida Mirá Qué maravilla Esos frasquitos Ya enseguida Aprendimos a hacer Esos torrones La verdad Muy bueno Qué linda mesa De desayuno Muy bien Ahí nos vamos Cada uno tiene su bandeja María Belén Qué linda está María Belén Hoy Se vino la primavera A uno le dan ganas Como de empezar A ponerse Jamón de jaubo Más liviano Colores Hoy Jamón ¿No? Sí Del que no se consigue Sigue Ese, ¿no? Quién pudiera Pero bueno Señores Qué maravilla esto Sí Al ataque solo Para que venga Santé de Nostradilla Al ataque Buen día Miren esto Qué lindo Nunca vi De verdad Agarran un portarretrato Lo usan individual Y Marco Claro Qué linda idea Loco Qué lindo está todo Qué maravilla Me encantó Un aplauso Para los chicos Todo con azúcar Con el truco Con el truco Que te voy a dar ahora Para colorear Y saborizar azúcar Podés hacer este recurso Incluso para torta ¿Quieres hacer un pasto? Lo hacés con azúcar Un arenero Con colores Y con sabor Los terrones Esto chicos Para los niños Es espectacular ¿Qué es? Arándanos Rebozados con azúcar Son buenísimos Se comen frutas Se comen los arándanos Explotan los arándanos Los terrones Que te enseño En un ratito Cascaritas de naranja Esto es un snack Es espectacular Para los chicos Para los chicos Vamos Ari Que te gustan mucho Los arándanos Estás dibujando Estás dibujando Ay la arena ¿Qué hizo? Ay qué amor Dibujó una natalita Corazón Claro Muy enamoradiza ese Es muy enamoradiza Es muy enamoradiza Es muy romántica No creo No creo No creo ¿Por qué? No veo más enamoradiza Que romántica No, la hermosa El detalle adentro Yo te lo digo Con conocimiento de causa Sí, todos tenemos Perdón Acostumbrado que Chantal Lo galgué Saca un corazón De la taza Y pregunta Che, ¿lo tienen todos? Sí, saláme Lo tenemos todos Pará 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 Todos tenemos Todos tenemos ¿Qué se creyó? Bueno Claro Super chicos Disfrútenlo Antes de arrancar Con toda la información Que tenemos hoy Quiero mandarle un saludo A Manucha de Tandil Que ayer cumplió 92 años Y nos mira todos los días Un deconorme De todos nosotros Desde acá Muy bien No dijiste ¿No? Puedo aprovechar Dijo, dijo Aprovecho Ya que hablamos de Tandil Un aplauso A todos los que hacen Salame en Tandil Qué bueno ¿Qué queremos salame de Tandil? El salame de Tandil Tiene certificado de origen Y el que tiene certificado Es el de verdad Y para cocinar Acá vendría bien Un chorizo de esos colorados Para meterlo Qué rico Sí Bueno Eso no lo tienen que enseñar A cortarlo Eso lo cortó Eso Adiós El deporte, corazón Vamos a empezar Vamos a empezar Solta la tostadita, mi vida Gracias Che, me chorías que la mía ¿O no empezaba Belén? ¿Me chorías que la mía? Te estás comiendo la tostada El palco, manteca Esto estaba servido así No sé por qué Chicos, lo voy a separar Como en el colegio Lo vamos a invertir Porque Es como una lucha Tiene la risa contenida Desde muy temprano Desde muy temprano Tiene la risa contenida Y ahora sí Cortamos la cortina Por favor Cortamos la cortina El deporte Con Ariel González Con Ariel Rodríguez Sí Sí, González Lo dejamos a él El deporte Dejálo, dejálo Dejálo solo Dejálo Le contamos al que no sabe Cuando se tienta No puede salir Así que nos quedamos En silencio El deporte Mirá Todos los directivos del canal El deporte Con Ariel Rodríguez No puedo, no puedo Te voy a presentar de nuevo Toma aire Toma aire Toma aire Toma aire Y ahora sí River ganó Por la copa Te lo cuenta Ariel Rodríguez Ay, no puedo Reciblar Bueno, ahí está River No puede ser Ariel Vamos Está llorando Sin tener una Una gran versión River Pero ganando Con un espectacular Sánchez Con la pegada Es Piculucci En momento Clave Cuando a River Parecía que se le podía Complicar el partido Esto demuestra Que no está bien River Desde un saque de arco Un cabezazo Y un hombre que queda solo Frente al arquero Este es el golazo De Piculici Espectacular Para marcar el 2 a 1 Cuando el partido Estaba 1 a 1 Parejo River mandando Pero no mucho más Que eso Y muy importante Haber ganado Sobre todo Para ir generando Más confianza Este es el tercer gol De Carlos Sánchez Que tuvo una noche Espectacular Un partido magnífico Bueno Sirve para que River Vaya creciendo De cara a Seguir en la Copa Sudamericana Y sobre todo Pensar en el En el próximo Mundial de clubes Perdón Ahora si Seguimos adelante Porque tenemos Más cosas para ustedes ¿Yo grabo que te tentaste O porque te viste El corte de pelo Que te hicieron? No El corte de pelo divino El corte de pelo divino Muchas gracias Muchas gracias Porque hay que cerrar Toda la peluquería Cuando voy Hay que ¿A quién tenemos que agradecerle? Hay que cerrar Está en la fecha Está en la fecha De las elecciones Próximo 3 de diciembre Es un tablero De ajedrez Es ir Asegurándose Un voto Y otro Hoy Estaría Re contra Si fuera boxeo Sería Por puntos Hoy Muy peleado Aparentemente Para aquellos Que saben Y están contando Cada uno De los votos Estaría por Pocos votos Adelante Segura Pero esto Es muy largo La novedad Aquí es Que el 3 de diciembre Se van a hacer las elecciones Porque todavía No se sabía Cuando iban a hacer Las elecciones Cambiamos Para mostrarle Esto que cada tanto Les mostramos Que esto también Pasa en Argentina Y decimos Pasa solo acá Bueno Los hinchas del Sevilla Los ultras del Sevilla Robaron en Polonia El año pasado Unas banderas A los hinchas De un equipo polaco Y a partir de ahí Empezaron a tener Como una especie De Persecución Con todos Los clubes Que son amigos De este club polaco Una locura Ayer el Sevilla Jugó en Manchester Y así fueron Atacados Los hinchas Del Sevilla Cambiamos Algo lindo Del fútbol Tenemos los Freestylers Los dos que están A los dos costados De Neymar Son freestylers Gente que se divierte Con la pelota A esta gente Le cuesta Jugar al fútbol Es muy difícil Jugar bien al fútbol Y hacer freestyle Es muy difícil Ser un buen freestyle Y jugar bien al fútbol Neymar hace las dos Miren lo que hace Neymar Mirá Mirá lo que hace Neymar Con lo que juega al fútbol Y tira estos chiches Que insisto Es muy difícil Engancharte en la onda Y poder Hacer todo esto Siendo un futbolista Es más Creo que ni Messi Puede hacer esto Porque son Detalles muy difíciles Que tienen que ver Con un juego De sentir la pelota Miren Le pega con la espalda La cola Dándose vuelta Miren eso Mirá Qué bueno Genial Impresionante Neymar Y nos quedamos con La última En una cancha argentina Intentás hacer algo así Te vas a decir Ya rueda Oye Es entendible Es entendible El otro día El pibe Lochenzo Hizo dos gracias Le metieron Le metieron Empata Pero como luego Es innecesario Para el fútbol No tiene esto Esto es freestyle Un periodista deportivo Dijo Es entendible O escuché mal Es entendible Que le metan Que le caen Neymar no lo hace En Europa Tampoco lo hacen Ok Bueno Algo más Yo no voy a decir Que le peguen No hay gente Que es entendible Que es peor Es entendible Muy bien La última Ayer por el tema De Volver al Futuro Se hicieron un montón De bromas Y nos quedamos con dos Elegimos dos Miren Se le acerca a Palacio Antes de la final Le dice Rodrigo Si te achica Neuer Es por abajo Y la última Antes de irnos Che Maxi No le presentes a Wanda Y el hombre Maxi López Está ahí Carve Estuviste bien Puedes seguir Viendote tranquilo Muy bien Señores Ya saben De que se trata el asunto Nos divertimos Si nos divertimos En minutos Nada más Una nota Periodística Un almuerzo Chantal 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 Congreso La plaza En Corrientes En Corrientes En Corrientes Y Callao Mientras que el Adolfo Adolfo Rodríguez No va a hacer ningún acto Así que hoy Cierre de campaña Pues empieza la veda Y nada No se escucha nada Hasta el domingo Que se conozcan los resultados ¿Algo más que hay que saber? Sí Desde ya Porque Benjamín El bebito de apenas dos años Que fue encontrado muerto En un descampado En la entrada de Ostende En la ruta 11 Ya se sabe a través de la autopsia Que fue golpeado en la nuca Eso le hizo por supuesto perder la vida Tiene un traumatismo en base de cráneo Con pérdida de masa encefálica Pero el que se suponía que era el padre Leonardo Aguilera No es el padre Y tampoco la conoce la madre Claudia Ayala Esto se supo en el último tiempo Él está separado hace tres meses Trató de recomponer su situación familiar Que ahora por supuesto Es muy complicado Dice que hace tres años Que no usa las redes sociales Y no entiende cómo sacarnos Su fotografía de Facebook Bueno Leonardo Aguilera No es el padre del chico No la conoce Claudia Tiene un grupo de cumbia Será de esa manera Que a ella se le ocurrió Que digamos Podía acusarlo Acusado de un homicidio La cual ella está imputada Homicidio agravado por el vínculo Muy bien Vamos siguiendo día a día Esta noticia que nos conmueve a todos Y yo propongo Porque no podemos recibir A un candidato a presidente Si nosotros No le podemos pedir A un candidato a presidente Que cumpla lo que promete Si no lo cumplimos nosotros Si no lo cumplimos nosotros Te enseñamos a hacer el azúcar Y ven y Scioli con Lorena En un toque nada más ¿Cómo se hace esto? Tres Disfrutá los que se acaban Este queda volumen No te muevas de ahí Vamos entonces Llegó el momento Llegó el momento Tan esperado Tantos días viendo Este azúcar de colores Con formitas en las mesas de desayuno Hoy lo vamos a aprender a hacer Una ternura, Cari Parece que no es tan difícil ¿No es cierto? Nada, nada, nada difícil Solo una ternura Y lo haces con nada Lo que te rinde esto De un kilo de azúcar Haces como 70 Sí, fácil Tranquila Ingredientes Azúcar común La del paquete Sí De buena calidad Que sea bien blanca Bien finita La que es bien, bien blanca Ya sabes de cuál te hablo Vas a elegirte Una esencia que te guste Yo acá elegí de almendra La que es bien blanca Success Vamos acá Vamos allá Vol Leon Palabando Passen Ryun Passen Ryun Passen Ryun Ahora sí Ahí va, mirá. No, no, es Gerardo. ¿Qué es Gerardo? Cuando el gato no está, los ratones bailan. Es así. Así funciona. ¿Vos querés bailar? Yo no. Una cosa bailar y otra cosa. Enseguida te tocaría lo que estaban haciendo. La abuela de chiquita, cuando el gato no está, los ratones bailan. Entonces, azúcar. Azúcar de buena calidad. De buena calidad. La que es finita, bien blanca. Una esencia que te guste. Esta es de almendras. Huele increíble. Que eres de coco, de coco. Qué bueno. Lo que quiera. Perfecto. Humedeces. Apenas un poquito de esencia, porque esto es muy fuerte. Sí. Un poquito de colorante. Yo elegí este rosadito, pero puede ser cualquiera. Colorante que tiene que ser líquido, por lo que veo. Si es líquido, mejor. Si no conseguís el líquido. Si es de pastita. Te paso el tip. Si no conseguís el líquido, agárrate al loco. ¡Eso! Me dice que al gato también le gusta la coda. Muy bien. Colorante que hay un día. Bien. Entonces, lo que te decía. Si conseguís el queso en pasta, estamos hablando del colorante. El colorante. Hasta que incorpore todo el color. Perfecto. Y lo que hace el color que vos querés. Acá ya tenés para hacer lo que hicimos en las tablitas, para hacer el pastito. Sí. Ya lo podés usar. Si querés, otro truco con esta misma. Cuando éramos chicos, ¿cómo hacían el pastito? Con granas, ¿no? Con granas. Con granas. Con granas. O coco rallado verde. O coco rallado verde. La torta, que te hacía como... Granas. Hacía la torta con granas. Qué rico con granas verde. Un poco más elaborado, con la manga de pastito. Con los jugadores centrales de un lado, los otros del otro lado para enfriar la torta y la pelota adentro. Y los arquitos, ¿no? Y los arquitos de cada lado, tal cual. La manera que encontraron para enfriar la torta, ¿viste? Muy bien. Torta tibia se llamaba. Es claro. Terrible, terrible. Mirá lo que estoy haciendo. Con este azúcar que te mostré, ¿te agarrás un molde? Sí. De estos pueden ser de silicona, pueden ser de policarbonato. Estos son rígidos. Hay uno para hacer cubitos, ¿no? Los que son para hacer cubitos con el cubito de hielo va perfecto. Los que son tipo larguitos también va perfecto. Bien. Lo que es importante acá es que presiones. Llená y presioná. Presioná. Bien compacto. Bien compacto, que no quede aire en los corazoncitos. Muy bien. Una vez que tenés todos bien llenos y bien compactos, los vas a dejar secar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que lo toques, Santi. Mirá. Sí. Tócalo. ¿Ves que es una piedrita? Ah, claro. Sí. ¿Cómo es esto? Exacto. Paso de estar húmedo. Toca. Me encanta esto. Paso de estar húmedo a hacer la piedrita. Bien. Y ahí directamente lo que haces con un golpecito, ahí empezás a sacar los corazoncitos. Con amor. Ahí. Con amor. Ahí van, ahí van, ahí van. Con amor. Lo sacás. Con amor. Es amor, es amor. Es amor porque los hice recién y están húmeditos. Lo sacás así y una vez que los tenés, no... Están buenísimos. Ojo, Kari, ¿eh? Porque le falta. Mirá. Lo sacás y lo dejas secar unas horas más. Buenísimo. A la ternura. Mira, así están un poquito húmedos en el centro. Los sacás, los dejas secar y se te van a poner... Esto lo preparo de hoy para mañana. Está buenísimo. Qué pecado. Fácil, fácil. Pregunta, pregunta. Una vez que los tenemos para conservarlos, los ponemos así en un fraco con una tapa de vidrio. Una tapa y listo. Ningún problema como el azúcar común en la alacena y dura un montón. Dura, dura, dura un montón. Buenísimo. Saborizadas y con color. Precioso. Perfecto. Para hacer con los chicos. Es muy bueno para que los chicos se diviertan haciendo el gordico. Y para... Realmente no tiene hormigas en la casa, ¿no? Ah, claro, sí. Con hormigas en tu casa, te digo. Claro. Además es un bolón que es terrible. En el hermético. El mismo que ponés el azúcar común al lado, ponés el ojo hermético. Perfecto. Sí. Señores. Sí. Una pregunta importante a esta hora. Sí. ¿Qué le vamos a dar de comer a Daniel Scioli y Lorena Scioli? Y no sabemos por qué falta todavía. No sé cuándo vamos a cocinar. ¿Cierto? Yo, si quieren, lo entretengo con mi número de ballet. Sí, obvio. Yo, si quieren, lo entretengo. Muy bien. Pero me gustaría que me digas qué le vas a dar de comer, siendo que de verdad son las 12 y 4 minutos, 12 y 4 minutos y no empezaste. ¿Qué le vas a cocinar, Shantay? A ver, yo te voy a contar, yo tengo una estrategia. A ver. Cuando son políticos, yo tengo un poquito de estrategia. Ah, bueno. Ella no tiene ravioles, tiene estrategia. Tengo los ravioles con estrategia. Tiene estrategia para los políticos, tiene estrategia para los jóvenes lindos, tiene estrategia para los galanes, tiene estrategia para todo. ¿Te puedo dar un consejo? Acá ni mires, ¿eh? No, no, no. Perfecto. Porque lo mío, ¿sabes a dónde va? Al corazón. Son esos ravioles de verdura y ricota con salsa que comía cuando era chico, ese sabor que te transporta que decís, esto no lo como en ningún lugar del mundo. ¿Qué tenés hecho hasta el momento? No, nada. Nada, lo entretengo. Bailo. Sí. Te movés con una soltura, de verdad, me gusta. Veo bien, ¿eh? Los contaditos, lo que ves. ¿Cuánto tiempo necesitás que entretenga hasta que...? Ya estamos organizadísimos. Podemos arrancar. ¿Ya estás? Podemos arrancar. ¿Ya estás para arrancar? Sí, arrancamos, arrancamos. Muy bien. ¿Se llega? Se llega, se llega si le metemos patas. Si le metemos patas. No le concentramos, le metemos patas. ¿Arrancamos? Mirá, con la ricota. Relleno para ravioles. Sí. Ricota, ¿sí? Que nos la ganamos en buena ley. Muy buena ley. Por supuesto, muy bien. Muy buena ley. La ricota que nos hemos ganado en muy buena ley. Ricota, que en este caso hace falta escurrir como la escurrió Santiago o no. No, no hace falta. ¿Por qué? Porque yo al relleno le voy a poner queso rallado. El queso rallado va a tomar la humedad que tiene la ricota. Perfecto. ¿Qué le vamos a agregar? La cebolla que yo que hice, la corté chiquita y la rehogué. Sí. Bastante para que tome ese color. Bien, bien, bien dorada. Porque acá está el secreto de un buen raviol. Un buen raviol tiene que tener mucho relleno. Es cierto. Tiene que estar bien sabroso el relleno. Estamos muy de acuerdo. Muy bien, muy bien. Si no, el raviol es el que vos comes todo, más hay un... No. No. Que esté relleno. Que esté relleno de relleno. Entonces, la ricota. El marrón. La cebolla rehogada. Estuvo muy bien. Estuvo bien, estuvo muy bien. Sopi, feliz cumpleaños. Estuvo muy bien. La acelga. ¿Qué hicimos? Con hoja, con penca, con todo, la cortamos bien chiquita. A diferencia de otros rellenos, acá la ponemos cruda. Sí. Qué bueno. Cruda, picada, bien chiquitita. Todo eso hace más práctico. Sí, una pregunta. Y la acelga cruda ahí, ¿no te va a dejar como agüita en el relleno y después te... Te dije, te dije que te iba a pasar. Yo sabía que me iba a pasar. Él cree que vos eso no lo tuviste en cuenta. Él cree que no lo tuve en cuenta. Por favor, Santiago. Cree que me va a amedrentar. No, porque ¿qué le vas a agregar, por ejemplo? Yo le voy a agregar a esto, le voy a agregar queso cremoso, le voy a agregar queso rallado. Que absorbe. Eso me va a tomar el relleno y después cuando las probás me contás. Está bien, claro, ahí está. Tienes razón. Ahí está. Claro, tenés que usar muchos recursos que por suerte hoy ganaste para que esto quede bien. Porque si yo no tenía los recursos... Vale, aclarar que vos por suerte tenés una buena compañera que te cedió lo que no ganaste. Sí, es cierto. ¿No? Ahí vas. Eso tenés acordado, ¿no? Muy bien. Entonces, te voy a repetir. Pusimos ricota ganada en buena ley, pusimos acelga picada chiquitita, cebolla rehogada y le vamos a agregar unos cubitos de queso, ¿sí? Puede ser queso cremoso, puede ser queso muzarella. Esto que va a hacer que cuando vos comas el raviol, adentro te quede como esa liñita de queso. El hilito. Excelente. El hilito ese de queso que es increíble. Muy bien. Ricota, nuez moscada, se llevan, se aman. Sí, se van muy bien. Se llevan muy bien. Ralladura de limón, porque a mí me encanta como queda ricota con limón, si querés. Mi compañero usó tomillo, yo lo dejé de usar tomillo, entonces yo que dije, si él usa tomillo... Yo también. Esa, me está diciendo, yo te digo, yo hago ravioles, yo hago ravioles. Yo le pongo tomillo y ella va a andar en patineta. Chantal, cuando termine sus ravioles, va a andar en patineta. Se va a desplazar por los estudios de Terefer. Se va a desplazar a gran velocidad. Yo no creo que sea posible, pero vamos a intentar. Yo creo que sí es posible. ¿Cómo terminamos el relleno? Con queso rallado, ¿sí? Una linda cantidad de queso rallado. Acá te truchean en los lugares que te venden ravioles. ¿Qué te truchean? Acá no te truchean nada. No, no, no acá, digo, por lo general. En este paso te truchean, eso quisiste decir. En este paso es donde te hacen la trampa. Y en vez de darte queso rallado, como te estoy poniendo yo, te ponen harina. La manganeta, claro. Ahí te hacen la manganeta. Los argentinos no hacemos manganeta. No, pero bueno, a veces. Este relleno es espectacular. Está buenísimo. ¿Sabes cómo está? Buenísimo y sabroso. Me lo voy a llevar a una manga y voy a encarar la salsita de tomate. Sí. Perfecto. La salsita de tomate con los tomates que también nos hemos ganado. Que ganó en buena ley. En muy buena ley. Muy buena ley. Y que para celebrarla va a poner a Chantal en una patineta. Muy bien. Hoy, adelante de un candidato a presidente, Chantal va a hacer así. Es raro. Y así, así, en un ratito nada más. Bueno, sí, puedo tomar una beca, sin dientes, pero divina, igual. ¿No la ves, Sampini, a Chantal un poquito ahí arriba? Sí, cómo que no. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Yo la miro y me dice, sí, sí. Bueno, perfecto. Eras el único salvavidas que tenías a mano. Es verdad. Es verdad. Lo entregaste. Lo perdiste, lo entregaste. Lo entregaste, se lo viste a los tiburones, dale. Lo entregué mal. Bien. Cebolla, ¿sí? También muy bien ganada. Arranca la salsita con cebollita en la olla, ¿sí? Ahí va. La cebollita en la olla y con los tomates, ¿qué hicimos? Los pelamos, sí, le sacamos la piel. Sí. Los cortas en cubitos y con esto vamos a hacer la salsa. Perfecto. Podés hacerlo con la semilla, podés hacerlo con la semilla. Con la semilla no hay ningún problema, no pasa nada. No querés hacer el trabajo este, yo usé esto porque tenía tomate en el desafío. Con salsa. También, claro. Entonces, ahí, cebollita, los tomates, un poquito de ajo que puse ahora, ¿sí? Porque no quiero que se queme, no lo dore primero, porque acá no quiero color. Y si querés una cucharadita de extracto de tomate. No quiero decir nada, pero el ajo estaba en los ingredientes. El ajo no estaba en los ingredientes. Se lo saco, se lo saco, se lo saco. Karina, ¿qué pasa? Se lo sacó, se lo saqué. Se lo saqué, mirá. Karina, ¿qué pasa con el que miente hoy? Karina. Estoy bien esperando el patineta. No, y al que miente, ¿qué le pasaba? Lo devuelvo, lo devuelvo, lo devuelvo, lo devuelvo, lo devuelvo. No, no, no. Muy bien. Seguí. No pasó nada. Hay algo de esto que no estaría... No devuelve, lo devuelve, ponle un poquitito. No estaría funcionando bien. Quería el embiste, el embiste, se venía el embiste. Se venía el embiste, ahí va. Esto, ¿qué vas a hacer? Me tocó en vestir a Rodrigo, porque no puedo vestir a Chantal. Perdón. ¿Por qué no? Tengo que ser justa, ¿viste? No lo declaraste, ni siquiera lo pediste, por favor. No lo declaró. No dijiste, me podría... Que atenta estás, ¿eh? No, no, no. Porque era desafío de ingredientes, no de... No, 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 yo dije, Cari no va a decir nada. No, 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 yo no estoy acá de parte de nadie. ¿Está bien, está bien, listo? Entonces, le pones un poquito de sal, le pones un poquito de pimienta, que anda por ahí. Sí. Ya te lo traigo, yo te lo traigo. ¿Y qué haces con esto? ¿Se lo llevas, Gerardo? Lo vas a dejar... Pimienta, ¿quieres, Chantal? Quiero pimienta. Es de tu equipo. Sí. El equipo ganador. Que vos te cambiaste, ¿viste? Gracias, compañero de equipo. Qué rica va a quedar esta salsa con la pimienta. Ahí le pones un poquito de sal, pimienta y lo vas a cocinar a fuego bien, 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 bien bajito. Perfecto. Esto se va cocinando. Si quieren, seguimos, cerramos los ravioles como ustedes quieran. Si me dicen o no, 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 no. Ya está llegando Daniel Sione. Te la voy a hacer rapidita en la máquina, ¿sí? Solo para hacerla... No, jajajá, jajá, 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 en la máquina la hace el culinero. Pero no tenés máquina, la haces a mano, la técnica es la misma. Mirá lo que es hacer una masa de pasta, ¿eh? Hacer una masa de pasta es poner huevos. Yo le voy a poner yema porque me gusta con extra yema. Me gusta esa pasta que es amarilla, que la masa tiene buena cantidad de yema. Cuanto más cantidad de yema modifica la textura de la pasta, además de aportarle color. Exactamente, te queda una masa más durita, una masa un poco más tensa. A mí es la que más me gusta, porque la pasta pura yema es la que más me gusta. Bien. Entonces, vas a poner los huevos, aceite, un poco de sal. Muy bien. Y un poco de agua. ¿Sí? Sí. Perfecto. En tu casa, si quieres usar el huevo entero, se calculan 100 gramos de harina por un huevo. Muy bien. Por persona. Muy bien, cari. Clarísima, ¿eh? Si querés hacer una masa de pasta, que es harina y huevo, es un huevo cada 100. Cada 100. Si querés hacerla de pura yema, es tres yemas cada 100. Cada 100. Sí, estoy diciendo, ¿bien, Santi? Está bien, perfecto. Estamos bien. Muy bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Bueno, qué milagro, estamos de acuerdo. Qué bien. Atención, llegó Lorena Scioli. Muy bien. Falta de candidato. Tuviste más suerte que nunca. La primera vez que llegan, 10 minutos tardos limitados, es el día que no tenés los labios desechos. Igual te veo muy verde todavía. Me viene al pelo. Esto no pasa nada. Yo empiezo a incorporar harina, incorporo, 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 ¿hasta cuándo? Hasta que la masa me va a quedar unida, me va a quedar bien firme. Que no se te pegue a los dedos, pero que esté tensa. Perfecto. Vas a amasar. Esto, repito, es la máquina. Si vos no querés, le das con la manito. Yo porque viene Scioli. Claro, a capturar estamos muertos de tiempo con la comida. Le das con la manito, tranquila, tranquila. Hasta que te quede un bollito. Mirá lo que es este bollo. Tierno, ¿sí? Firme, tiernito, amarillo. ¿Qué vas a hacer con la masa de pasta? Importantísimo. Dejala descansar. La masa de pasta que no está descansada, no te salen los ravioles, no sale la pasta, queda un desastre, no va. Dejala descansar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que la tocas con el dedo. Perdón, perdón, ¿cómo? Como Santi hoy compitiendo. No te escuché. Tiernito, como Santi hoy compitiendo. ¡Oh! Ah, bueno. Dijo que la masa está tiernito como Santi, que hoy está compitiendo. Los malos son para este gallinero. Bárbaro, bárbaro, no hay problema. Como Santi. No hay algunos que van y vienen, van y vienen, van y vienen. ¿Veneta? No, no. Depende lo que conviene. Bien. Mañana van a tener que tomar partido, porque hoy empieza la veda electoral. Pero mañana no te pierdas Morphi, porque llegan las elecciones a Morphi. ¡Qué paz! Mañana vas a botar vos en tu casa. Ya vas a ver. Sí. ¿Cómo estamos para los ravioles? Estamos muy bien. Tenemos la masa entonces. Que te estaba mostrando, Gerardo, que era muy importante. Es que haces masa de pasta, la dejas descansar. ¿Hasta cuándo? Hasta que apretás el dedo y no vuelve. ¿Qué quiere decir? Que la masa se relajó, que el gluten se relajó. Y cuando yo la estire, esa masa se va a estirar fácil, se va a estirar tranquila y no va a tender a volver. A ver, la estirada se encoge, la estirada se encoge, la estirada se encoge. ¿Por qué? Porque no la dejaste descansar lo suficiente. Perfecto. Es el único secreto. Hoy Santi está con vuelo. Santi está comunicando. Karina, ¿qué parece que vayamos a recibir a la primera invitada? A mí me encantaría. Está acá, está lista. Me gustaría sumarla un ratito a la cocina. Señores. En patineta, ¿no? Hoy. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no si la vas a recibir en patineta? No hay problema. Somos todos jóvenes, ¿no? Bueno. Buena manera de decir. No me hagas eso. No me hagas eso. Somos todos jóvenes. Gracias, te agradezco como tú. La juventud está en el alma. Señores, testigo increíble de uno de los momentos históricos de la Argentina. El domingo se elige presidente. Y ella está ahí, trabajando con el papá y viendo desde adentro una de las elecciones presidenciales más renidas de la historia desde que volvió la democracia. Tiene además una historia de vida espectacular y nos encanta que venga a comer con su papá. Llega hoy a Morfi y todos a la mesa. Lorena Scioli, bienvenida. ¡Bienvenida a Lorena Morfi! ¡Hola! Hola, Karina. Bienvenida. ¿Cómo estás? Encantada. ¿Con eso no te vas a caer? Mirá, estoy probando. Son cosas nuevas. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por haberme aceptado. Gracias. A ustedes. Bueno, está llegando tu papá. Entiendo. Sí, entiendo lo mismo. Primera pregunta importante. ¿Es la primera vez que te pasa en la vida que llegaste a un lugar y tu papá estaba por llegar? Eh, mirá qué pregunta. No, no es la primera vez. ¿No es la primera vez? Bueno. Bueno, acá estamos haciendo el aguante. Está tan rico todo que si viene mejor y si no la vamos a pasar bomba. Sabemos que está llegando. ¿Es la primera vez en la vida que llegás a un programa de televisión y te reciben en patineta? Es la primera vez en la vida. ¡Ah, está! Muy bien. Vamos a hacer el anuncio de cámaras, señores. Muy bien. La originalidad de... ¡Segundo Nena Scioli! Muy bien, bienvenida. Hola. Hola. Mirá. Somos de comprar hecho poco. Más bien somos de hacer lo que comemos. Perfecto. ¿Por qué poco? Porque me parece que si hoy la cosa sigue así, vamos a tener que llamar el delivery, estamos complicados de tiempo. ¿Qué estás cocinando para Lorena y para Daniel? Estoy cocinando para ustedes unos ravioles de acelga y ricota con una salsa de tomate espectacular, quesito cremoso adentro. ¡Buenísimo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Rico relleno! ¡Bien! ¡Expectacular! ¡Rico relleno! ¡Buen masa! ¡Buenas memelas! ¡Vienen impecables! ¿Cómo te llevas con la cocina? Yo cocino todos los días. ¿Ah, sí? No para mí ni para mi marido, sino para mi hija. Claro, muy bien. Todos los días. Me encanta. Que a esta es la etapa en la que hay que pisar, hay que cortar chiquito. Ya tiene dos años y medio, o sea que empieza a comer un poquito más. Pero sí, la verdad que me gusta y para mí es un placer cocinarla a ella todos los días. ¿Cómo se llama? Camila se llama nuestra hija, sí. Se llama Camila. Me quedé pensando, aprovechando que no llegó. No llegó, es oficina cuando llegue. Total no está él, ¿no? No, falta, ¿no? Perfecto. No, me parece que no, ¿eh? ¿Me contás, por favor, aquello que heredaste de tu papá en lo que te reconoces igual a él y te encanta? Y aquello que heredaste de tu viejo, te reconoces igual a él y te da bronca porque no querías heredar eso. Mirá, hay algo que no sé si es bueno o malo, pero soy como ansiosa. Me pasa que me tomo las cosas con mucha responsabilidad y me gusta ver los resultados también inmediato. No coincide con el proyecto en el que estoy trabajando porque yo estoy pensando en generaciones futuras. Pero de eso se trata, como que es muy eficiente, trato de ser y de que yo y las personas que me rodean sean de la misma manera. Eso es un poco como trabaja mi papá. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno o lo malo. No sé, me parece que lo dijo como algo más o menos ahí. Yo no le tomo como lo malo algo que puede ser bueno. Lo ansioso. Como cuando le preguntás a una modelo cuál es tu mayor defecto, la sinceridad. No. La sinceridad es una virtud. Modelo no soy por 10 centímetros, a veces me pasa. No, ojo, no. Ojo, la verdad estás muy bonita. Gracias. Yo digo, independientemente de ese asunto, ser responsable y sacar las cosas es una virtud. Contame, puede ser la ansiedad quizás. Claro, la ansiedad, ella se refería a la ansiedad. ¿Tiene un defecto que cada vez que te ves haciendo eso o actuando de esa manera decís, soy igual a mi viejo y por qué habré le dado esto? Es que tiene que ver con eso para mí. ¿Con las reacciones? Tiene que ver con las reacciones, que querés como resultados inmediatos. Y eso te pone un poquito hinchacocos. Y la exigencia. Y sí, de estar atrás. Por ejemplo, a veces a mí, bueno, yo creo que lo superó ampliamente, pero me cuesta a veces delegar. Y le pedís algo a alguien y decís, no, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer, dejá, dejá que lo haga, dejá. Y no siempre. Y tiene también que ver con la comida de lo que estábamos hablando. Mi mamá, mi marido, todos también saben cómo le cocino a Camila, qué es lo que hago, pero la verdad es que prefiero hacerlo yo. Y a veces, bueno, linda ahí con la confianza, ¿no? Claro, sí. Yo intento trabajar eso y por eso a mi psicóloga le mando un beso porque por nada del mundo. Un beso para la psicóloga de Lorena, entonces. Respecto de los hijos, eso es muy común, de que las mamás tenemos esta cosa de que, bueno, yo sé cómo le gusta, yo sé que caliente el lobo, yo sé cómo hay que cortarlo, ¿no? Esta cosa como medio de... Y en eso somos todos un poco igual. En general a la mayoría de las mujeres. Sí, los dos son padres. Todos somos padres acá. Mientras llega Daniel, ¿cómo podemos avanzar con los ravioles, Chantal? Cómo podemos avanzar, les cuento, chicas. Así aprendo también. Hicimos la masa hace un rato, hicimos el relleno también con la ricota y demás. Y ahora lo que estamos haciendo es estirando la masa en la máquina. Así está Santi, ahí andame una mano con la máquina, la vas estirando al punto uno, al punto dos, la das vuelta, volvés a estirar, la das vuelta, volvés. Si no tenés, lo hacés como a mi abuela, que lo hacía con el palo de amasar. Y yo también, te digo. ¿Vos también? Sí, claro. ¿Vas a palote? Y sí. No sabía, Cari. Sí, sí, sí. Mirá. Bueno, entonces, te vas a ayudar con un poquito de fécula, de, perdóname, de semolín, o con un poquito de harina, y vas a empezar a estirar esta masa. Bien. ¿Cómo tiene que estar la masa? Finita. Porque si no está finita la masa en el agua, duplica su volumen. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si un raviol está hecho con una masa muy gruesa, cuando después vos lo lleves al agua, te va a quedar pura masa y te quedaste sin relleno. Bien. Entonces. En general, tiene que estar un poquito más fina que lo que se acostumbra para cuando hacemos fideos caseros. Tal cual. Tal cual. Porque después ahí está la unión, eso queda doblemente grueso. Y encima se hincha en el agua. Como para que se den una idea más o menos aproximada del grosor que tiene que tener la masa. Mirá, acá te muestro el grosor, a ver si lo llegas a ver ahí. Es bien finito, ¿sí? Es el tamaño, una hoja de papel, ¿sí? Ahí, bien finito. Entonces, una vez que tenés esta masa bien finita. Es un arte la cocina, no se puede creer. Es un arte la cocina. Es un arte la cocina. Es un arte. Acá tenés dos opciones. Si estás canchero, como estaba mi abuela, los podés hacer directamente con la manga y con la ruedita. Una opción que te tiro para simplificarte bastante la vida es esto, que no sale nada. Pero de verdad, es súper, súper, súper económico y te ayuda un montón porque vas a ver cómo te forman los ravioles, todos igualitos, todos divinos. ¿Cómo estamos, Dante? Acabo de estirar esto. Esto se consigue en cualquier lado, es súper económico, es práctico. En cualquier lado. Genial. Mirá. ¿Ves? Impecable. Hay así, hay para hacer raviolones, hay para hacer torrentinos. Lo vas a estirar del tamaño y entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a cortar la parte de abajo y te vas a cortar después con la medida. Tomás la medida con el molde para que no te sobre y desperdicies mucha masa. Y cortás la parte de arriba. Muy bien. Ahora, secreto para que esto no se pegue. Sí. Del bollito que te quedó. Políticamente complicado lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Enseñarles tres días de las elecciones a una Scioli cómo hacer para aprovechar la masa. Que no sobre mucha masa, la verdad es complicado. Es complicado, es complicado. Falta que digas que los elementos son de... No, no, de ninguna manera. De casa Scioli, de... No, de casa Scioli vale. De la boca. De la boca, lo saquimos de la boca, sí. Para nada. Entonces, molde de raviol, acá bastante, sí, bastante harina, bastante semolín. Acá no hay que escatimar, esto se recupera, así que no te asustes. Para que no se pegue. Para que no se pegue. Muy bien. ¿Le vas a poner... ¿Le vas a poner semolín en el desafío? Para evitar que se pegue. No, pero lo puedo hacer con harina, Santiago. Le contamos a Lorena, hoy hubo un desafío. La gracia es que con pocos elementos tienen que hacer dos recetas distintas. Para agregar elementos, compiten en un juego. Hoy, perdió Santiago, es el perdedor. ¿Qué pasó? Es el perdedor de la mañana y ahora, cuando Chantal le agrega algún elemento que claramente no estaba entre los que ganó, el que sigue caliente de las 10 de la mañana, se lo marca aunque estés vos. No le importa. No le importa. No le importa nada. Con razón este bocadillo. Está tirando agua. Por eso te expliqué, para que entiendas el chiste, porque está caliente como una pava. No le importa, porque me tira agua a escondidas de ustedes también. Entonces, mirá que lindo como lo haces. Mirá lo que te acabo de mostrar. Con un pedacito de la masa, con los recortes, la parte que no querés, o con un pedacito del bollo, ¿qué vas a hacer? Una vez que pusiste la masa en el molde, como te enseñé, agarrás el bollito de masa, con el mismo bollito, mojás un poquito el horno semolín y vas a empezar a marcar bien el borde de estos ravioles. ¿Para qué? Para que después sea todo relleno. Y para que no tengas mucha cantidad. Eso, eso. No lo sabía. Eso es muy bueno. Muy bien. Yo me lo olvido siempre. Me lo olvido siempre. Eso, chicos. Pero me interesa cuando te lo olvides. Yo le voy bajo los dedos. Claro. No, bajo los dedos. Con los deditos. Sí, no pasa nada. Pero se te rompe la masa, no queda parecido. Esta técnica es perfecta. Con esto es un poquito de recorte de masa y ahí marcas bien todos los ravioles y te quedan perfectamente pegados al borde. Excelente. Todos los días pasta. Todos los días come pasta y pasta. Sí, como buen italiano, sopa, pasta y una carne o pescado. Ah, mirá. Esa es su rutina. Perdón. Mirá qué lindo como está armando los ravioles. Impresionante, mirá. Voy a aprovechar que no llegó Scioli para hacerle otra pregunta. A ver. No llegó, ¿no? No, no llegó posta. Está llegando, por eso quiero aprovechar. Ok. La pregunta es la siguiente. Ustedes ya saben, tienen por las encuestas un resultado para el domingo y no lo dicen. ¿Por qué no conviene o por cábala o de verdad no saben cómo sale el asunto? ¿Quién dijo que tenemos un resultado y que no lo dicen? No, te estoy preguntando yo. No. Van el domingo, como todos, con la incertidumbre de ver quién gana si es primera vuelta o no. Ustedes ya tienen una data ahí que ya saben cómo resulta, pero no querés decir nada porque bueno, bueno. ¿Ustedes tienen información, encuestas? Ustedes, no, no sé. La familia, digo. No sé, yo no. ¿Vos no? Yo no y lo que las personas decidan el domingo va a estar bien. Va a estar buenísimo, yo sé. Ojalá que sea lo antes posible que se resuelva el tema. Porque mucho trabajo en campaña, ¿no? Mucho trabajo en general, digamos. Yo insisto que ahora como lo que estoy trabajando se visibilizó ahora en campaña, pero creo que todo el equipo trabaja independientemente de una compañía. Contale al que no sabe, en qué estás trabajando. Desde Fundación DARE estamos impulsando un plan de desarrollo infantil temprano que se llama De Cero a Mil, anclado en los primeros mil días de vida, como la oportunidad en este periodo de tiempo para influenciar en generaciones futuras más saludables. Mil días para ver el tema de cuentas y números. Desde la concepción hasta los primeros dos años. Tenés 270 días de embarazo, 365 el primero y 365 el segundo día. Esta etapa es determinante para el futuro. Si hablamos de una persona podemos hablar de muchas, si hablamos de muchas podemos hablar de generaciones. Nosotros estamos trabajando con tres claves que creemos que son los tres ejes, que es una correcta alimentación. Acá estamos bien. Sí, perfecto. Todo casero, todo rico, verduras. Perfecto. Bien, le dije un candidato a presidente de Arretano, nos arruina el programa. Está bien, ¿no? Sí. Una correcta alimentación. Por eso es que quiero seguir aprendiendo. Una correcta alimentación. ¿Cómo se establecen los vínculos ya desde la panza con este bebé y en este periodo de tiempo? Sí. ¿Y cómo influye el entorno? Es muy importante. El entorno es el núcleo familiar, el entorno es la abuela, el entorno son las instituciones educativas, el entorno es el Estado también. Sí, claro. Entonces, uno de los ejes que hablamos es de alimentación. El alimento más completo, el alimento más perfecto, insustituible, es la lactancia materna. Sí. Yo me mandé dos años y un mes convencida que era lo mejor para mi hija y a raíz de mi experiencia personal es que empecé. Yo de profesión soy licenciada en comercialización, nada que ver. Nada que ver. Pero a raíz de esto como que me hizo tomar conciencia de la maternidad, me hizo tomar conciencia y reflexionar de aspectos fundamentales en este periodo de tiempo. Bueno, ahí está los dos años. Pregunto para saber porque es un debate. ¿Y qué opinás? Ya llegó, me parece, el candidato, pero lo está microfoniando, pero me interesa saber qué opinás de las madres que le siguen dando la teta hasta los tres largos que estás en un bar y viene el pibe y dice, mamá, casi fumando, te diría, mamá, dame teta. ¿Viste? Vienen esos pibes que no... Vale para vos, comiendo un chori, deja el chori y toma teta. ¿Viste esas cosas? Organismos Internacionales recomiendan lactancia exclusiva los primeros seis meses. Exclusiva significa sin tecitos, sin juguitos, sin nada. El cuerpo es tan sabio que va generando lo que el bebé necesita en cada etapa de la vida. Cuando nacen se llama calostro, bueno, puedo hablar mucho del tema. Y lactancia con otros alimentos hasta los dos años o incluso más. Es como que hay que tratar de no prejuzgar, de acompañar a esa mamá en este periodo. Es muy importante, por eso cuando hablamos de entorno, que el entorno colabore en este sentido. Yo he ido a almuerzos y a reuniones muy importantes con mi papá. Yo le estaba dando de mamar a mi hija y en ningún momento me miró malo diciendo, bueno, acá no. Al contrario, necesitamos como de ese entorno... Sí, que la sociedad sea más amigable con la mujer con toda la teta. Sí, perdón la expresión, pero no es un órgano sexual en este momento. Es la fuente de alimento más perfecta. Gloria, te hago una pregunta. Esto que nos estás contando desde lo teórico de cómo abordar este periodo de cero a mil días, en la práctica, ¿cómo lo llevan adelante? Tiene que ver mucho con la instrucción que le dan a los padres, a las familias y además... Sí, es información, nosotros lo estamos abordando de una manera integral, abarcativa y federal. Integral porque no es netamente un tema de salud, un tema de salud, de educación, de desarrollo, de niñez. Abarcativo porque no es solo del Estado, sino es el sector público, sector privado, las ONG, hay muchas organizaciones que se están sumando a armar una propuesta concreta. Y federal porque no es lo mismo lo que sucede en el norte y en el sur. Una de las maneras en que le dimos visibilidad a este plan tiene que ver con un programa de Espacios Amigos de la Lactancia para fomentar la continuidad de la lactancia materna. Porque el lema de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, era amamantar y trabajar, logremos que sea posible. Entonces nos subimos a esto y dijimos, bueno, a ver cómo empezamos a darle visibilidad y es que instalamos estos espacios ya en todo el país. Estamos instalando un montón de lactarios para que la mamá cuando vuelva a trabajar o pase periodos prolongados sin sus hijos pueda extraerse leche en un lugar que no sea un baño. Obviamente nosotros preferimos jardines maternales, preferimos que estén más con el bebito y que le puedan dar. Sí, pero no siempre se puede. No siempre se puede, así que este espacio es útil para eso. Y así un montón, perdón, de iniciativas. Estamos armando un kit de desarrollo infantil temprano para fortalecer los centros de desarrollo. Esto no es un tema solo de sector vulnerable. Atraviesa toda la sociedad y tenemos que, me parece, tomar conciencia en todos y ver de qué manera cambiamos hábitos. Abuela es muy, no se me enojen las abuelas ni las tías. Es muy lindo los caramelos, los sándwiches y todo este tipo de cosas, pero esperemos más adelante a lo mejor para dárselos en este momento. No quiero pensar lo que le pasa, me pasa a mí que no me dedico al tema, cuando veo que a un bebé le meten, viste, le meten gaseosas antes de tiempo. Pero bueno, a ver, perdón un minuto, ¿cómo están los ravioles? ¿Está bien? ¿Cómo están los ravioles? Están bárbaros, chicos. Bueno, no sé cómo vas a hacer, pero empecé a cerrarlo. Sí, son las 12 y 31, ¿eh? Y cuando venimos, nos contás qué estás haciendo. Porque con el tema de que él llegaba tarde, nos retrasamos todos. ¿Me aguantás un momento acá? Desde luego. ¿A qué edad fue el reencuentro con tu viejo? 16. A los 16. 15, y me faltaban 15 días para los 16, así que a los 15. Después de cumplir 15 vino el gran reencuentro. Te voy a preguntar, pero me parece que ya llegó. Vamos a ver cómo lo vio él. Vamos a ver cómo lo vio él. Vamos a darle la mirada de ambos frente al mismo tema. Señores, no vino con la patineta, tendría que haber venido. A ver, uno de los candidatos a presidente, el domingo ustedes saben, es el gran día. Es uno de los que está ahí peleando, uno de los que más chances parece tener. Nos encanta recibirlo hoy, compartir un almuerzo con él. Una nota periodística diferente a su vez, porque lo hemos visto solo, lo hemos visto con los ministros. En más, tenemos como dos exclusivas. Lo vamos a ver sin Alberto Pérez al lado y con su hija, que es como dos notas exclusivas al mismo tiempo. Nos encanta compartir el almuerzo con ellos. Llega hoy a Morphi, todos a la mesa. Daniel Scioli, bienvenido. Bienvenido a Morphi. Bienvenido a Morphi, todos a la mesa. 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 Hola. Buen día, bienvenido. Gracias por venir. Gracias. ¿Cómo andás? Muy bien, todo bien. ¿Todo en orden? Señores, Vino Scioli. ¡Vamos! Buen día. Hola. Mirá, te voy a decir la verdad. Nos encanta que hayas llegado. Pero estaba tan entretenida la conferencia. ¿La pasta fresca ahora no? No. ¿Por qué hay? No, ahora te vamos a contar qué hay. Mirá lo que tratamos haciendo. Aviones artesanales, que no son una cosa. Ahora te vamos a contar qué hay, pero te cuento. Los primeros cinco minutos que estabas tarde me asusté. Estaba tan buena la conversación con tu hija que te juro que si todo el día nos comíamos... No, menos mal, pero nos sentamos a comer los tres sin ningún problema. Gracias por venir. Te cuento de qué se trata el asunto. Dale. Hay ideas que planteamos. Un desafío. Con tres ingredientes tienen que lograr hacer dos platos distintos nuestros cocineros. Hacen juegos, se pelean por meter un ingrediente más. Hoy quedó caliente la cosa. Vos sabés cómo es perder. Al señor le tocó perder. Le contamos a un candidato a presidente que hoy... Santiago, perdió. 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 No sabe perder, es un desastre. Y cada uno va a contar qué hizo con los elementos que les quedaron. Santiago, con lo poquito que ganaste y más lo que te regaló la ganadora, ¿qué hiciste? Bien, logré una hamburguesa de ricota con sal pimienta, un salteado de hojas de acelga, cebolla, un tomate confitado y con las pencas las pasé por harina, las freí, una salsa de tomate. Hice una buena entrada con lo poco que me quedó. Bravo, muy bien. Bueno, lo vas a probar. No, mucho ingenio, mucho ingenio de verdad. Y ahora, Chantal. Y ahora, sí. Te pones nerviosa la situación. No, no, me encanta, me encanta. ¿Qué estás cocinando para los Yoli? Unos ravioles de acelga y ricota con un corazón de queso y una salsita de tomate natural. Ravioles espectaculares que ya nos falta cerrarlos y volarlos a cocinar. Ya está. Está perfecto. Impecable los ravioles. Como queremos conversar sobre todo, y nos queda poco tiempo para la mesa, propongo. Sí. Yo te cuento. Está todo bien, nos va divino, pero tenemos algunos ritos paganos que nos gusta cumplir. Claro. Bendecimos paganamente la comida siempre del mismo modo. Y hoy, el que la bendice cumpleaños. Así que no íbamos a levantar el segmento, bendice la comida. Y nos vamos nosotros a morfar con Lorena y Daniel Scioli. En el día de su cumpleaños. Vamos, Sopi. Ahí va. Vamos, Sopi. ¡Vuelve, Sopi! ¡Eso! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quiero que escuches, Karina, lo que dijo bajito Scioli cuando lo vio tocar a Sopi. ¿Qué dijiste? Si gano me lo llevo a todo olivo esa cosita. ¡Todo salido! ¡Vamos! Les tomamos olivo como Charlie y Amenem. Chicos, gracias. Es impresionante. Mostrales con qué tocaste. Y te vi ahí con la... De verdad, ¿eh? De Paraguay, de Florida y Paraguay a Telefe. Genio. Chicos, ¿vamos a la mesa? Vamos a la mesa. Mirá lo que tengo, Daniel. ¿Está apagado? No, no, no. Ah, está apagado, está apagado. Te vi, te vi. Por acá, por favor. Por acá, por favor, los invitados. Está apagado. No sabés lo que es eso. Es una maravilla. Acá, por favor. Lorena, por favor, acá. Ahí está. Muchas gracias por haber venido. Que bueno, estos días un poco sentados, un poco sentados. Qué bien, no, claro. Che, ¿te pasó de no saber dónde están tantas notas en campaña? De verdad, ¿eh? No. Te pregunté a los otros candidatos, en algún momento, que te sentaste ahí, dijiste, che, caramba, esto estamos en Honduras, Salta, El Salvador, ¿no te pasó, no? No, no, te digo, la verdad que será la experiencia también y el mundo del deporte, ¿no? Que eso me forjó mucho una personalidad de estar frente a situaciones extremas, de tensión, de depresión y sin saber, más tranquilo todavía me pone. Cuando una persona se pondría, pensaría, estoy nervioso, ansioso, ¿no? Más tranquilo. Es como que la tranquilidad que me da que, bueno, pongo lo mejor de mí esperando recibir lo mejor de la gente que es su voto de confianza, lo mismo. Y todas las cosas anden bien. Habitualmente empezamos el reportaje con la misma pregunta, que está buenísima, porque es una... No, 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 tranquilo. No, no, de esas cosas hablamos con Rabolini nada más, quedate tranquilo. No, siempre empezamos con la misma pregunta, que es una pregunta que nos permite viajar y que es divertida, pero en este caso, también te quiero preguntar algo de política, pero en este caso no me quiero quedar sin la historia, porque al final yo era periodista, si la veo cabeceo. Nos contaba recién Lorena que el reencuentro fue a los 16 años y no quiero dejar de saber qué pasó en vos, cuál fue el clic interno, cuál fue la motivación para dar ese abrazo y me gustaría saber cómo fue para vos, cómo pudiste equilibrar los sentimientos en ese momento. De todas las historias personales que tienen los candidatos, a mí sí me parece que la tuya, la más fuerte, no es la del accidente terrible, que por supuesto es terrible, sino el clic emocional que en un hombre debe escucharse cuando se reencuentra de este modo con una hija. ¿A vos qué te pasó? Ella me facilitó todo, porque es de una calidad humana y bien educada, entonces me ayudó mucho aprender a ser papá cuando nos reencontramos a los 16 años de ella. Entonces, en lugar de renegar con lo que había pasado o algún tipo de reproche, fue todo amor y mirá para adelante. Entonces, yo siempre digo a la gente, bueno, siempre se está a tiempo en la vida. Uno a veces puede parecer que llega tarde o mirá lo que puede haber acá, broncas. Y nada que ver, fue realmente maravilloso, fue la emoción más fuerte de mi vida, porque aparte ahora me hizo abuelo, entonces te imaginas la inspiración y la motivación que tengo. Entiendo que te lo hizo fácil, pero me gustaría saber en serio, ya me conocés hace años cuando pregunto, voy, voy, ¿qué te pasa a vos? ¿Qué fue lo que hizo hacer el clic? Lo que te permitió conectarte con ese sentimiento tan lindo. Y se mezcla un montón de cosas, ¿no? Puede haber hasta un sentimiento de culpa, hasta con qué me voy a encontrar, qué pasará. Y fue todo maravilloso. Fue todo lindo, ¿no? Sí, por eso siempre hablar las cosas con el corazón, sinceramente, y entre las personas directamente, que en esta circunstancia éramos los que podíamos sacar hasta adelante, y lo sacamos. Y la madre de ella es una mujer maravillosa, Marga, que le mandamos un beso acá, que fue realmente lo que ella quería que Lorena se integre a nuestra familia, como es un pilar fundamental hoy. ¿Y desde tu lado cómo fue? Y bueno, contame los sentimientos de la crónica, ¿cómo fue el encuentro? ¿Te lo acordás? Sí, el encuentro fue como, yo estaba muy ansiosa, y él me decía, bueno, veníte con una flor roja. Sí, te recuerdo. Nos encontramos en el aeropuerto. No, en serio. Era un poco chiste, yo le pongo un poco de humor a las cosas. A todo, anoche te vi en un canal de noticias hacer un chiste con el tema de tu brazo, que los otros lo dejaron pasar, después te voy a ir a ese tema. No, le pongo humor a todo, ¿cómo fue lo tuyo? Sí, entonces es como ese día en particular, lo viví con mucha ansiedad. ¿A dónde fue? En el aeropuerto, en el aeroparque. En el aeroparque, sí. Viajé y él era el día de su cumpleaños. Entonces yo le había preparado un regalo, es la cadenita que él usa desde el momento que se la regalé, o sea que desde los 16 años hasta hoy es lo único que usa. Un libro de fotos, desde que nací hasta ese día, y bueno, y una carta. Ahí está, después me la controla. ¿Qué la controla? Y te quiero decir algo muy emotivo, que fue el día de la madre, o el día de cumpleaños. Bueno, no me acuerdo. Este año, no, el año pasado, mi papá me hizo la misma cadenita, pero para Camila. Con el mismo diseño, y no dice Daniel Osvaldo Scioli, sino que dice Camila, y con la fecha que me la estaba regalando. Y bueno, yo desde luego estoy muy agradecida de por vida a mi mamá, porque mi mamá siempre me habló bien de mi papá. Y bueno, que eran circunstancias de la vida, ella me fue contando a medida que iba pasando el tiempo, según mi edad, ¿no es cierto? Y bueno, el momento me era gracioso también porque me dice, bueno, Lore, charlemos ahora, qué lindo este encuentro, decime todo lo que tengas que decir, te reprochame ahora, charlemos. Y digo, mira, la verdad que me nace pensar para adelante, me nace disfrutarte de acá en adelante. Y bueno, y tampoco es todo color de rosa, porque también nos teníamos que adaptar, nos teníamos que conocer. De hecho, Camila siempre dice, bueno, estaba un tiempo, yo no la quería conocer. Y bueno, y hoy tenemos una relación maravillosa. Es como tiempo al tiempo, como dice siempre, el tiempo es un gran ordenador. Y en este sentido a nosotros nos ayudó. Pasamos el día de la madre el domingo con mi mamá, con Karina, con los padres de Karina, todos juntos. Y eso habla que verdaderamente y de corazón se dio así, no nada forzado. O sea que no sirve pensar o quedarte con cuestiones negativas o de rencores, porque no construyen. ¿Cuánto te costó en aquel momento, teniendo 15, casi 16 años, en plena adolescencia, y más allá de haber tenido una mamá que te fomentó el amor hacia tu papá, aunque él no estuviera presente, entiendo que adentro hay como muchos sentimientos encontrados, a veces de enojos, sobre todo siendo que él conocido, exitoso, querido por el deporte, por representar a la Argentina en su deporte y demás, y verlo lejos y eso te habrá generado cierta bronca, a veces cierto enojo, una cantidad de... ¿Cómo hiciste para transitar eso? Tenía ganas de abrazarlo, iba desde el amor puro, interno, no sé. No estaba en búsqueda de un apellido, no estaba en búsqueda de un amor, de una familia. Así como se transita una adaptación para conocerse. El accidente mío precipita las cosas, porque ella cuando yo me estaba por morir, entra en la clínica de la Prida con la madre, que me acuerdo que mi mamá... Por el temor a... Estaba con el shock, escúchame, estaba con el shock del hijo, había perdido el brazo, encima es en la puerta, hay una señora que dice que tiene una hija de alguien y que va a dar todo. Claro. Pobre tu vieja, todos juntos. No me despierten más de la anestesia. Déjenme acá un ratito hasta que me acomode. La verdad, está bien que te tomés con humor todos los asuntos, veo que te tomaste otro también, pero no me quiero perder la pregunta que hago siempre. Cada invitado nos lleva a un lugar distinto. Quiero que me cuentes, y vos también por supuesto, una cena o un almuerzo inolvidable. Vale política, vale amor, vale romance, vale reencuentro, vale con tu hija. ¿Un almuerzo o una cena que no te olvidás más en tu vida? Daniel, elegime una. Es brava la cosa. ¿Estás pensando? No sé, he tenido tantas emociones fuertes en mi vida y tantas cosas. No sé si las vinculo por ahí a un almuerzo o una cena, sí, a imágenes fuertes que me quedaron para siempre. Esa imagen que contaba Lorena, más allá de que fuimos a comer, no es el almuerzo del hogar, sino era lo que nos pasó en ese momento. Pero ese almuerzo es fuerte, ¿no? Yo la miré a los ojos y la veía y dije, impresionantemente, hasta su personalidad, hasta su pragmatismo. Y aparte, en vida, mi mamá, cuando ves una foto jovencita, mi vieja, muy parecida a ella también. Entonces, eso me impactó. Te mató. Y sí, fue muy fuerte, ¿no? Fuerte. Pero digo, bueno, la vida siempre te da la oportunidad. Y cuando yo digo el tiempo es un ordenador y a veces ese carácter que a veces la gente dice, pero este tipo de esa capaciencia, voluntad, bueno, todas estas cosas que te van marcando, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Has vivido mucho? Muy fuerte. ¿Has vivido mucho, muy fuerte? Yo soy un agradecido a Dios que pude siempre en cada situación elaborarla bien y salir adelante y buscar siempre con buena fe y teniendo la sensibilidad cuando hay sentimientos de por medio, poder ir para adelante. ¿Y vos, Lorena? Abordalo bien. Bueno, ese almuerzo, desde luego, que lo he visto como uno de los momentos más importantes de mi vida. ¿Dónde fue? En la costana, en el Delta. Sí, fue como muy importante. Yo estaba nerviosa, entonces no sabía qué comer, de hecho. Entonces él pide pollo. Bueno, pollo, ¿viste? Claro, claro, claro. Y después, cuando, después que nació mi hija, pudimos sentarnos, no sé, a la semana con mi marido a poder cenar juntos. Una vez tranquilo, con la nena dormiendo y todo bien. Me encantó, la verdad, divina respuesta. Gracias. Tengo una buena noticia y más preguntas para después. Por supuesto, la buena noticia que llega como todos los días. Señoras y señores, el Morphi está en plata. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué pinta que tiene! Muy bien, gracias, eh. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tenés cumple! Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, uno de los momentos... Muy bien, muchas gracias. Acelga, ricota. Acelga, ricota, queso, los moscada. Mi plato preferido. Tomate natural. Tomate natural. Excelente. Salsa de tomate hecha con tomate natural, cubeteadito. Para nosotros, de verdad, Daniel, es el momento más importante del programa. Es un desafío hacer mi pasta a mí, porque yo como ventano soy muy fácil. Muy exigente. La verdad, la verdad. Porque esa es la crisis que he tenido en casa, en la impulsión. La pasta está pasada, la pasta está pasada. El rano, no le des pasta pasada que se muere. Yo me puedo separar, Karina, pero de la cocinera mía, Mari, no. No me vacaciones con ella. Te va a llevar a la vacación. Te va a llevar a la vacación. Obvio. Va a la cocina a ver si está al dente o no y en qué... Controla. Al dente a los minutos... La verdad. Probá y decirlo la verdad. Muy bueno, en serio. Muy bueno. Muy bien, me gustó. Bravo. A ver, Lore. La salsa muy natural. Voy a aportar a la cocina para hacer. La masa. Bien ahí, ¿eh? La masa crocante al dente. Qué bueno. Felicitaciones. Muchas gracias, Andal. Muchas gracias, Andal. Que disfruten. Muy bueno. Una sola de política. Dale. Continuidad con cambio. Continuidad con cambio. Me explica... Ya sé que te la preguntaron todos. Te escuché a la mañana por radio. Anoche te vi en la tele. Pero a mí... Haceme la más fácil para que lo entienda bien. Que yo te voy a cuidar lo que hay que cuidar. Cambiar lo que hay que cambiar. Y te entiendo... En qué va a seguir igual y en qué te parece que hay que cambiar. Explícame esa. Mirá, hay cosas que son fundamentales. Defender el trabajo argentino, la industria nacional. Y hay nuevas aspiraciones que tienen naturalmente las personas que tienen que ver con tener su vivienda propia, dejar de alquilar, tener mejor calidad educativa, tener más seguridad. Por eso, las policías locales, tener un hospital más cerca, por eso los hospitales intermedios. Hemos recuperado YPF. Ahora vamos por la soberanía energética. Buscar en este contexto internacional cómo fortalecemos y hacemos cada vez más competitivos nuestros sectores productivos. El tema de ganancias, que le preocupa a muchos trabajadores. La posibilidad que no tributen hasta un cierto ingreso para generar... Eso es algo a cambiar, por ejemplo. Y es algo a cambiar, es algo a actualizar, sí. Porque para mí es una... Cuando uno gobierna tiene prioridades. Para vos la prioridad es el morfi. Para mí cuando gobierna... Sí, para mí la prioridad es el morfi todo el día. La prioridad es la mía, es la mía total. Pero, y cuando gobierna, ¿qué busco siempre? Fortalecer el trabajo. Pensa mucho en los jubilados, en los jóvenes, sus posibilidades. Yo estoy seguro que el domingo van a definir esta elección los trabajadores y la juventud. Está bien. Lo percibo. Yo a la medida política dos horas, pero ¿sabés que nos queda un ratito nada más? Obvio, estamos en un programa de morfi no de política. Pero no quiero dejar de preguntar algunas cosas que preguntamos a todos, incluso a los demás candidatos. ¿Me contás? Un plato de comida que te saque de viaje. Ya sea porque te lleva a tu hogar materno o porque te lleva a un lugar donde te fue bien. Y a vos te voy a preguntar lo mismo. Un plato de comida que lo probás y decís, o es la casa de mi vieja, o hoy... Pastel de papa. Contame, ¿por qué? Y cuando venía del colegio mi vieja me hacía pastel de papa y mi abuela hacía pastel de papa. Sin pasar de uvas, ¿no? Que era carne picada, queso mantecoso, huevo. Y los espaguetis siempre estuvieron... Y la sopa. Yo soy sopero en invierno, en verano. A veces a una comida así, poné protocolar y poné 35 euros de calor. Y la otra vez hay un señor muy gordo que se había invitado. Claro, por educación el tipo se toma la sopa. Empieza a trampinar y me va a decir, ¿qué culpa tengo yo? Que a vos te gusta la sopa. Y no tomo sopa sofisticada, tomo sopa de cuáquer, de zapallo o de avena. Me encanta. ¿Te encanta la sopa? Y sí, porque sigo haciendo deporte y por eso hago una dieta sana. Igual es una pregunta que me gusta para abrir una puerta de un lugar que no conozco. ¿Me contás cómo es ese lugar donde te servían el pastel de papa? ¿Cómo es tu casa? ¿De dónde venís vos? Y en el comedor de diario, era la casa donde yo nací, en Villa Crespo. Y luego hasta los 5 años estuve ahí, después en Raúl Mejía, en La Matanza. Fueron 14 años, donde en esa casa me acuerdo muy bien que era un viejo garaje que lo habían convertido un poco en el comedor de diario, que era el punto de encuentro donde mi vieja hacía las pizzas, la pasta, el pastel de papa, donde yo a la tarde después estudiaba. ¿Cómo se compone esa familia? Mis padres fallecieron y somos 3 hermanos. Nicolás, Pepi y yo, y yo soy el mayor. Y vos sos el mayor. Sí. Con toda la responsabilidad que significa, y más por la característica de la actividad que hago y donde estoy. Imagínate lo que yo siento de cara a mi familia, la memoria de mis abuelos, mis padres, porque sea algo que promovieron siempre, la cultura del esfuerzo, del trabajo, hacer deporte, la educación. Estuvieron en Carlos Pellegrini, en su momento, no sé si a Pelo Viejo, mandaron un colegio. No, no, tenés que ir a ese colegio, que marcó mi vida para siempre. Por la Escuela Superior de Comercio de Carlos Pellegrini ya era difícil ingresar. Los tanos, los tanos original, los abuelos. Los abuelos de Campo Basso, el papá de mi papá, y por el lado de mi mamá, españoles, gallegos. Españoles, ah, ustedes. De Galicia, de Fontevedra. Por el lado de tu vieja gallego, ah, una mezcla. Una mezcla, típico familia de inmigrantes, la influencia positiva de los tanos y los españoles. Y lo llevo, lo llevo en mi, la actitud de trabajo tiene que ver con los españoles, la actitud de la comida tiene que ver con los tanos, la mezcla de las dos cosas. Yo con mucho orgullo llevo la descendencia, la sangre de dos colectividades que han hecho crecer tanto a la Argentina. Daniel, ayer te vi en la mitad de un reportaje político, en la mitad de un reportaje político, estaban ahí jugando el ping-pong con los periodistas, y de golpe dijiste, mira, yo me tiro como se tiró y moff, dice, yo me tiro como se tiró y moff, bueno, no puedo, hiciste el gesto. Claro, los que estaban haciendo en la entrevista, concentrados en las cosas importantes del país, casi se quedan así. Hacés mucho humor negro con ese tema. Y me gusta por el humor a las cosas. O sea, ¿te reís de tus propias desgracias? Y un chiste como ese que se te escaparon anoche. Sí, uno por ahí me cuenta un chiste y me dice, yo me voy a ofender, al contrario, me divierte mucho. O me río, a veces las cosas me pasan, porque como en esta época me gusta jugar a futsal, a futbolsal. Sí. Entonces, y no hay que jugar para divertirme, juego campeonato, juego con pibes de 20 años, y todos le quieren ganar a la niata. Y el domingo, después que había tenido un día de loco, el 17 de octubre, había una fecha, y dije, bueno, voy a jugar. Y el director técnico, con quien discuto mucho, porque a veces no me quiere poner en el equipo, para no aventajar. Deportivo a lo demás, pero me la tengo que bancar, porque los pibes obviamente quieren ganar. Entro en el segundo tiempo, y meto un golazo. Claro. Salí, salí, y me quedé, y faltando 30 segundos, me engancho con la pelota mal, me caí, como mismo, pero la diferencia, que él tiene 30 años menos, y sabe, claro, y yo tengo fractura de trapecio, que ahí estaba lo copi, que fui a los arcos, que me hicieron toda una curación, y que ahí me, pero un desastre, todo eso, yo le dije en broma, ya no puedo dar más ventaja, un brazo y medio. No sé, digo, ayer lo vi que se le escapaba el chiste, y lo controló por la cara de los demás, no por el mismo, no por el mismo. Bueno, me quedan pocos minutos, pero un par de preguntas más, una yo, ya sé una carina. Casi te diría que es política, pero es un poco política y un poco humana. Me contás en qué momento, porque vos venías, vos venías por un, tu vida venía por un lugar. ¿En qué momento el hecho de cruzarte con Néstor Kirchner te resulta, cómo fue ese momento de empatía, cómo fue ese encuentro, en qué momento Néstor Kirchner se transformó para vos en un tipo cercano, fue su candidato vicepresidente, ¿no? ¿Cómo fue que pasó eso? 13 de enero del año 2012, y Lorena es testigo, era mi cumpleaños, yo era ministro de turismo, ¿y dónde pasó mi cumpleaños? La verdad que en otros años iba a Punta del Este, iba afuera, entonces dije, vamos a elegir un lugar, obviamente, de la Argentina, pero no quiero a lugares tradicionales, quiero conocer un lugar nuevo. Y le pregunto a una chica que trabaja en la CETA, me dice, ¿conoce el Calafate? Digo, no, los glaciares. Bueno, sacó lo pasaje, me iba a Calafate. Cristina, que éramos compañeros de la Cámara de Diputados, me va a recibir y me dice, te quiero presentar a Néstor, el gobernador. Y bueno, ahí compartimos un almuerzo y fue así, de entrada, mágico, la química como entre los dos, la pasión que él sentía que estaba poniendo para su aspiración presidencial, y también el interés que tenía por el turismo, porque siempre estuvo el turismo en un lugar muy especial en su agenda. Y a la tarde fuimos de una vuelta por el lago, y a la noche compartimos el cumpleaños en un hotel, y ahí nos conocimos. Y al otro día compartió conmigo una conferencia de prensa promoviendo el turismo, me dijo, y reconocía muy bien mi trabajo, me contó los programas que tenía. Y a las pocas semanas, para retribuirle un poco esta invitación, que fueron muy amables con nosotros. Pero vos estuviste ahí. Sí, estoy, y también estaban Cristina, Karina, y los dos hijos, Máximo y Florencia. Estaba como, estábamos las dos familias. Sí, fue increíble. Y a las pocas semanas, la que hubiera invitación, me iban a comer al abasto, cuando yo vivía en el abasto. Y a partir de allí, bueno, le dije, flaco, contá conmigo el día que yo sienta, te puedo ayudar. Y yo pensé que iba a ser ganado a otro jefe de gobierno, y un día me llama y me dice, te necesito en la vicepresidencia. Y yo, pero mirá que estoy ya trabajando por la capital. Me dice, no, yo quiero que me acompañes en la forma. Y todos me decían que me estaba suicidando políticamente, porque se le veía pocas chances a él. Pero sí, me gustó Juan Melá, y la química que vos sentís, y yo, bueno, yo, flaco, vamos, dale. Y a partir de ahí empezó un vínculo político y personal que marcó mi vida para siempre. Porque haber mantenido coherente en un espacio, con unas ideas, defendiendo un rumbo del país, me llevó luego a trabajar ocho años como gobernador con Cristina, y ahora se quedó otra presidenta. Así que mirá vos las cosas como se dan por un momento, por un cumpleaños, y por esa... Y por ese encuentro. Así fue todo. Daniel, antes que vos llegaras, estuvimos charlando un poquito con Lorena, y Gerardo le preguntó si sabía cómo venían las encuestas, de lo que iba a pasar el domingo, qué vislumbraba. Ella dijo, yo, la verdad es que no sé nada, no sé mi papá. ¿Vos qué sabés? ¿Qué pasa el domingo? Yo siento que después de una campaña muy larga, y que la gente ya debe estar de escuchar a los candidatos, de escuchar a las publicidades, hará importante que la gente, que abren las urnas a través de la voluntad. Y yo siento que estos días finales, obviamente, son decisivos. Y yo siento que van a ir en búsqueda de lo seguro, de lo confiable, de lo conocido, de quien les dé tranquilidad. Votar con la razón, con el corazón, con la experiencia de las cosas que fueron viendo. Y así, la verdad, me tengo mucha confianza, porque yo soy quien expresa eso. ¿Comprendés? La previsibilidad. Y todos saben que yo sé qué hacer, cómo hacerlo, y las cosas las voy a hacer a mi manera. Y el sentido es la responsabilidad, que no es un tema menos. Y la voluntad. Lo mío es una clara expresión de voluntad. Las cosas me han pasado en la vida, las circunstancias en mi carrera política, y saben de mi tenacidad. Entonces, siento que está creciendo. Vos te ves ganando a primera vuelta sin balotar. Yo soy respetuoso, obviamente, no me gusta. Tengo en el mundo del deporte. Vilar, responsabilidad. Queremos saber, ustedes todos tienen números, compran números para vos. Yo sí. En la que tenés vos, una, tígame, en la que tenés vos, en los números que vos manejamos. Yo no lo sabía, ese número. ¿Qué es lo que te está preguntando? Hijo, hijo. Siento que la elección se define el domingo. En el sentido de esta agenda del desarrollo, yo le estoy proponiendo los propios. ¿Vos creés que termina el domingo? Y fue más margen del que aparenta hoy. Muy bien. ¿Cierto? Lo percibo. Ayer estuve en Córdoba, estuve en Santa Fe, y estoy de punta a punta en el país. Y escucho, desde que llego acá, hablo en la puerta con la gente muy amable a quien me atiende en Terefe, que yo les agradezco. Y uno, ¿viste? Cuando lo siente. Dicen, mirá, la verdad, de todo, me puedo agotar más o menos, pero saben conmigo con lo que se van a encontrar. Y sabe la señora, la dama de casa, y lo sabe la jubilada. Y me han visto luchar, me han visto trabajar, me han visto sufrir, me han visto, me rompí el alma para llegar a esta oportunidad. Y saben que estoy preparado. ¿Por qué? Porque tengo una agenda internacional, nacional. ¿Saben de mi capacidad de integrar, de unir, de unir voluntades? De eso se trata. Estoy seguro de hacer un buen trabajo. Lorena, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Un placer. Y como todo, la gran jornada democrática del domingo. Llegó el momento del brindis. Bueno. ¿Por qué brindas cuando brindas? Por la gran argentina y que realmente el domingo, más allá de los resultados, que sea una gran jornada democrática, que demos una demostración al mundo ejemplar como un país normal en funcionamiento de sus instituciones, termina el ciclo democrático y empezar a otra. Eso es lo más importante. Cuidemos, eso es el valor más importante. Discutamos con fuerza y respetémonos con fuerza. Muy bien. Lorena, ¿tú brindas? Yo sinceramente quiero brindar por generaciones futuras mejores, por trabajar hoy pensando en el mañana y tiene que ver un poco cómo lo refleja mi papá hoy, pero va a trascender su gestión porque estamos hablando de hacer cosas hoy que repercutan muchos años más adelante. Así que brindo por los más chiquitos y por ustedes. Gracias por invitarnos. Un placer haberlos recibido. Muchísimas gracias. Gracias, ¿verdad? Salud, salud. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 y media de la mañana acá en Morphi. Todos a la mesa. Vamos. ¡Vamos!